Comenzamos con la presentación del libro del profesor Adolfo. Doy la palabra aquí a mi amigo y camarada José Miguel. Hola. Buenas tardes con todos, con todas. Profesora Teortuvo, muchas gracias por invitarme para compartir este espacio de orden pedagógico, político, poético, literario. Palabras para José Gaspar en la presentación de Adiós a las Armas del profesor Adolfo Ateortúa. De maneras plurales, este texto que hoy bautizamos es un testamento de su autor. En tanto nos hereda a sus lectores el legado de centenares de anónimos jóvenes que como expresión de una generación rebelde ofrecieron sus vidas a la alocada tarea de construir desde las armas contra los estados represores una casa para todas y todos del tamaño de nuestros sueños. Apenas garabateo este párrafo inicial y los protagonistas de Adiós a las Armas me interrogan en coro. Compa, compa, has conocido un estado que no reprima. Pero este libro además es un testimonio, testimonio en el sentido griego de la guerra, en que un individuo que encarna los acontecimientos de la confrontación lo escribe para que otros lo reescriban sobre él y lo pasen a otros en una carrera interminable en el que de testimonio en testimonio se construye la memoria. Notarán ustedes que lo que estoy intentando decir es que el escritor de este testimonio no da cuenta de una historia que le contaron, sino que reencarna en hermosos personajes con quienes compartió la fantasía mayor de tomar el cielo por asalto, para enrolarnos en la vida de un grupo de imberbes chicos de la provincia colombiana que construyen una guerrilla rural al final de los años 70 en el norte del Valle del Cauca y pocos años después entran victoriosos a la Plaza Central de Managua el 19 de julio de 1979 como combatientes destacadísimos y de primera línea del Frente Sandinista de Liberación Nacional. En Adiós a las Armas, nuestra generación insurgente de la que el profesor Adolfo y sus creaciones míticas, protagonistas de este libro, con nuestras sienes pintadas de canas por el paso del tiempo, cantamos con Violeta Parra. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin saber competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios, es lo que siento yo en este instante profundo. De par en par la ventana se abrió como un encanto, entró el amor en su manto como una tibia mañana al son de su bella Diana, hizo brotar el jazmín volando cual serafín, al cielo le puso aretes y en mis años 17 los convirtió en querubín. De nuevo la sincronía, este texto se publica 17 años después de haber sido escrito. Es esta la canción que más le gusta a Gaspar y a Adolfo. Cuando una se adentra en la selva inhóspita de los recuerdos, en que se siembra la historia que nos compete, le asalta la magistral demencia de Fernando Pessoa, en la que uno no termina por descifrar si son los personajes de sus libros los que crean al autor o el autor se diluye en los personajes. José Gaspar, Leonora, Fabio, Alberto, Fernando y Ariel, los personajes épicos de esta historia plural, ignorados símbolos de una generación dispuesta a entregar la vida por un sueño, como reza en la dedicatoria que hace el autor, expresan a las anónimas luchadoras y combatientes armados y desarmados que no tienen un pedestal en plaza alguna, que no aparecen en los libros de historia oficiales, que no aparecen ni en los murales, ni en grafites, ni sus nombres son coreados en marchas estudiantiles, sus fotografías no cuelgan de las paredes del sindicato al gulo, ni hacen parte de los manuales de formación política de ningún partido de la izquierda colombiana, menos en una hora deslúcido en el que se deshacen por el poder. Hace poco, una compañera estudiante de la licenciatura de comunitaria, tras la lectura de 100 años de soledad en nuestro curso de Historia y Derechos Humanos, nos recordaba que así como los originarios de Macondo pegaban papelitos en las casas para que no se les olvidara, para que servían las cosas en la peda, le ponemos nombres a las plazas, a los salones, a los espacios para combatir la enfermedad de la desmemoria que sigue aquejando a los descendientes de Aureliano Bendía. Así también, este libro del profesor Atebortúa es un papelito para disputar la memoria, porque o nosotros escribimos nuestra historia o la que leerán las generaciones actuales y por venir será el relato que les hace CNN. El relato histórico de Adolfo tiene una característica harto escasa en intelectuales de cafetería que gozan de autorreconocerse de izquierda. El autor habla de hechos y está escrito para que la gente del común entienda. No es un apologético de la guerra, no tira línea, no encarna la verdad revelada, no tiene trucos ni embrujos. El relato génesis de esta polifónica sinfonía evidencia la épica del nacimiento de las guerrillas en América Latina. José Gaspar, la voz mayor de esta historia, manifiesta caminando por las calles adoquinadas de París que alimentaron como proyectiles las manos de los estudiantes de mayo del 68. Éramos siete jóvenes con edades cercanas a los 20 años, tratando de sostener una guerrilla que no lograba convocar la población de los sectores en los cuales se movía y debíamos subir y bajar constantemente de la montaña a la ciudad para multiplicarse y conseguir el sustento mediante acciones contra objetivos económicos para reforzar los asaltos en uno y otro lugar. La guerrilla era un ejemplo moral que la población reconocía. No le quitábamos una gallina a un campesino, se la comprábamos pagando un precio superior al que tenía en el mercado. La gente esperaba nuestro paso para someter a consideración todas las inquietudes. Que si recibían un pastor evangélico, que si aconsejábamos a una niña que salía con un joven de reprochable conducta, que si hablábamos con los viejos para que permitieran un matrimonio, que si podían hacer una fiesta, que si podían elegir una junta comunal y quién podría ser el presidente. Éramos la autoridad civil, militar y moral de los pueblos. Hasta aquí Gaspar. Como sincronía histórica, este relato lo encontramos en las remembranzas del comandante santinista Omar Cabezas, en la montaña es algo más que una inmensa estepa verde. Como en el libro, ahí vienen los muchachos, escrito testimonial de Pablo Monsanto, comandante de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemala. No todos los Monsanto son malos y antichéveres. Son historias políticas y de amor, de una cadena multicolor de afectos como la que proclamó Jaime Bate Mancañón, quien antes de embarcar a Gaspar y su escuadra a la travesía épica en Nicaragua, le preguntó por qué no aceptaba la militancia que le ofrecían el M-19, a lo cual Gaspar reflexionó en voz alta. Uno de los tres componentes, flaco, tú lo conoces. Si me preguntas por lo personal, la razón ya la conoces. No soy capaz de combatir con el ejército colombiano. Me cuesta mucho, no puedo dispararle. Me paralizo con el rostro de cada soldado porque veo en cada uno de ellos al pueblo que intento redimir. Ante la contundencia del argumento, Bate Man le despide con una carcajada que desnuda a su ángel caribeño y le adelantó una noticia que les estremecería. Al frente sandinista, no solamente vamos a enviarle gente, los mejores combatientes, vamos a enviarles mil armas. Cuéntate, Bortúa, que Gaspar se paralizó y apenas atinaba a preguntar, ¿fusiles? ¿El M? ¿De dónde? La respuesta del flaco, cuenta Gaspar, lo dejó, digo yo, como una casa de interés social. De una pieza. Se las vamos a quitar al ejército, al ejército colombiano, replicó Bate Man. Páginas, meses más adelante el acertijo, compartimentación en términos conspirativos, se devela. El primero de enero de 1979, el M-19 extrajo cinco mil fusiles, entre ellos el de Camilo, del Cantón Norte del Ejército de Colombia. Allí estaban las mil armas para enviar a Nicaragua, reconfirmando los hechos, el verso de la entonces combatiente sandinista, Yohonda Belli. La solidaridad es la ternura de los pueblos. Treinta años después, junto al profesor Ateortúa, Gaspar, haría memoria. García Márquez hizo el contacto con Torrijos y el presidente panameño envió un delegado a Bogotá para acordar los pormenores. No sé por qué no pudo hacerse. Si se hubiera logrado la historia centroamericana y de Colombia, sería posiblemente diferente. Es lamentable que los biógrafos de Gabo no recuerden o citen estos acontecimientos. Pasan por encima a vuelo de pájaro del compromiso del Nobel con la izquierda latinoamericana, como si quisieran borrar de su vida esta etapa formidable. Tan sólo por fuerza de realidad traen a colazón su amistad con Fidel Castro. Como ustedes, durante la lectura de la Diosa las Armas me pregunté a todas estas, ¿quién coño se es José Gaspar? De a poco la respuesta se me fue dibujando desde las selvas de Chiapas. Recorté la pregunta insistente de los reporteros a la ZLN, ¿quién es Marcos? Y emergió la respuesta tan esperada por los medios y por los organismos de inteligencia. El SUB refería que Marcos eran las mujeres maltratadas, era un gay en San Francisco, un estudiante en la séptima y entonces por nuestro continente empezamos a corear todos somos Marcos, todos somos Marcos. De idéntica manera la sincronía aparece. Lucho, todos somos José Gaspar, Fernando, todos somos Leonora, todos somos Fabio, todos somos Alberto, todos somos Fernando, todos somos Ariel, aquellos que viajaron a Nicaragua. Todos somos Pablito, un niño que acompañó a Gaspar en la insurrección popular sandinista en Estelí, Nuevo León. A pesar de que Gaspar le exigía que se devolviera para su casa, Pablito no le despegaba y Gaspar no lo desamparaba. En medio de la selva, acompañados de un apocalíptico vendaval, Gaspar le preguntó cuál sería su sueño. Veloz Pablito contestó, comandante, cuando triunfa en la revolución, quiero aprender a leer y a escribir y después ser alcalde de mi pueblo. Seguro, Pablo, Pablito entonces aún no olvida cuando Gaspar, en ausencia absoluta de lápiz y cuaderno, le enseñó a Pablito las primeras vocales. En el pantano dejado por el paso de las lluvias, con la boca del fusil, Gaspar iba escribiendo con el niño, A, E, I, O, Muchos años después, en su visita a Nicaragua, Pablo y Gaspar, en su última visita a Nicaragua, Pablo y Gaspar se reencontraron. De nuevo, el comandante Gaspar le preguntó, ¿y qué ha sido de ti, Pablo? Ya hecho un adulto contestó, en la cruzada de alfabetización sandinista, aprendí a leer y a escribir. Luego me gradué de administración de empresas, ahora soy el alcalde de mi pueblo. La misma cruzada de alfabetización que asesoró Paulo Freire, la misma a la que cantó Julio Cortázar en Nicaragua, tan violentamente dulce. También el cronopio mayor dejó su pluma descansando en el bolsillo de su camisa y se enfundó un fusil para hacer guardia en la frontera de Nicaragua con Honduras, donde las bandas paramilitares de la contra financiada por los Estados Unidos intentaban arrasar con la revolución. Y es que la soledad de América Latina, como la tituló el texto leído por García Márquez en la recepción del Nobel de Literatura, hubo que hacer una revolución a sangre y juego a la que se vincularon miles de anónimos del mundo, internacionalistas del amor y la poesía. Insisto, hubo que hacer una revolución para que la niñez y un pueblo entero tuvieran derecho a aprender, a leer y a escribir. Paulo Freire y Caspar fueron presentados por Omar Cabezas en Managua en los inicios de la cruzada de alfabetización, en la misma que anduvo Lola Sendales y el grupo de dimensión educativa tan presente en esta universidad. Tan presentes como Fabio, uno de los siete compañeros de Gaspar, que siendo estudiante de la Universidad Nacional, de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, suspendió sus estudios, se fue a combatir a Nicaragua, entró victorioso a la Plaza de la Revolución el 19 de julio de 1979, montado en un tanque, cuando en Nicaragua el amanecer dejó de ser una tentación. Fabio se vinculó a la cruzada como maestro y luego regresó a Colombia. Terminó sus estudios en la Universidad Pedagógica, hoy está en su oficio de maestro y a veces camina por la plaza de la universidad. Como maestra sindicalista, fue la madre de Gaspar. Como maestro de la Universidad del Valle, es hoy Gaspar. Como maestro, es el autor de Adiós a las Armas, Adolfo Ateortúa, rector de nuestra universidad. Así como todos en este auditorio, hoy somos maestros. Adolfo, gracias por tu libro. Gracias. Otra persona que iba a estar en la presentación no pudo asistir, pero ha mandado un texto que voy a leer. Se trata de Fabio Hipólito Mariño, excombatiente colombiano en el Frente Sandinista de Liberación Nacional y una vez dado el triunfo de la Revolución, coordinó la cruzada de alfabetización, héroes y mártires en el departamento de Celaya. Acá, entre quienes estarán en el conversatorio posterior, pues está Lola Sendales, pues que fue parte del equipo coordinador general de la cruzada de alfabetización de Nicaragua. Entonces voy a leer el texto del compañero Fabio Hipólito. El triunfo, como dicen sus letras, es como un chorro de agua fresca que en lugar de bañar el cuerpo, ensaña la esperanza del alma. Y ahora que los recuerdos se vuelven como juveniles caminatas y que los vientos de antes y de mañana generosamente nos conceden sus propias labranzas para con ellas permitirnos vagabundear por los cilinderos del querer y desear, haciendo posible dar el paso a aquel que quedó a la vera del camino y aparta las talanqueras que un día fueron prudencia y miedo. Y ahora, de la mano de los tantos pasajes y recuerdos, sin prevención alguna, volver a ser dueños de nuestras propias alegrías, temores y congojas y sacarlas al calor de los afectos para vencer los fríos de las distancias tristes. Justamente es en este trajinar de letras y versos cuando los nombres, fechas y lugares son apenas un fugaz refugio que anima a la imaginación y con ella no proscribir los recuerdos a la más triste muerte de las muertes todas, el olvido, para no dejarlos encerrados en los tranquilos valles de las distancias, de los tiempos, de donde cada ciertas primaveras, dependiendo de las lunas y los vinos, se revelan e irrumpen para escaparse en libertades increíbles, como ahora lo estamos viviendo en estas letras y vivencias que generosamente Adolfo nos dispensa y enseña y con ellas y su conspirador estilo, a manera de emboscada, nos invaden el sentimiento para descubrir en estas páginas tan llenas de vida y de colores, esas historias que cual bálsamos atrapantes se aferran al inquieto lector en cada ojeada, tal vez expresando que no desean un paso presuroso como deseara el leyente ¿Sea que le acabó las pilas? Como no desea un paso presuroso como deseara el leyente seguir averiguando tras renglones y puntos y porque tampoco quieren volver a los rincones del encierro cruel, camino del olvido. Los recuerdos, querido Adolfo, no son más que las andanzas permitidas por los tiempos para divagar por los parajes y recodos del camino trillado y ahora que nos ven con los abriles encima como aquellos abriles encima y sin limitación alguna con las certezas cosechadas desde ayer admiten dejar en libertad y placidez el estrecimiento y la pasión para que juntas en el más bello contubernio del amor hagan de las suyas con nosotros como quisimos ocurriera allá en los lejanos días por ese ejercicio de volver por las más bellas andanzas al que usted nos provoca y emplaza pareciera ser el comienzo de una invisible guerra frente al advenimiento de la indiferencia contra la desesperanza por ser esa cruel enfermedad social que nos ataca. Su libro, profesora Teortúa, es un creciente remolino vital de saludos, entregas, amores, jornadas, despedidas, carreras, tropiezos, distancias y sorpresas. Todo esto tejido en intrincadas vivencias y recuerdos. Sus notas y pasajes, hermano y compañero, atienden este reclamo que permanentemente estos hacen buscando la luz y la discusión para ser atendidos, reconocidos y enjuiciados. Este primer texto es un relato y un recuentro con la vida y sacar los recuerdos al sol, no lo olvidemos, es hacer un llamado vigilante a volver los ojos y el corazón por los sentimientos, que en la más hermosa maraña de ilusiones también nos aprueba recrear el futuro, ah, ese futuro que en verdad es el verdadero territorio de los recuerdos, recuerdos de aquellos días y vientos con sus realidades del pasado, aquellos recuerdos que realmente eran los sueños que hoy nos tienen vivos y por suerte caminando en estos lindantes momentos en una historia exactamente como ayer que tampoco era nuestra. Entonces, mi querido amigo y profesora Tortúa, permitir que las memorias añoren por las rendijas y breñas de los días es una acción de amor que sólo puede demandar y reivindicar quien de verdad ha amado y lo ha sido y luego, con sus años encima, como retribución al mundo, devuelve dichas creencias en una especie de ritual que por suerte hoy podemos desenterrar y disfrutar y disfrutar en estas páginas tan llenas de remembranzas que usted nos ha ofrecido como oportuno regalo para estos días de tantos trabajos y olvidos oficiales, muchas veces impuestos, tal vez los más con dolor y ausencias imposibles. escribir, repasar, revivir y compartir estos recuerdos es entonces disfrutar de los sueños que siguen caminando en la pesquisa de sus propias cementeras, buscando llegar a manos generosas que con ternura les permiten florecer en un abrazo como algo vital de su existencia y no volverlos a dejar desamparados a la fatalidad de la muerte más triste de todas, el olvido. Con afecto y muchas felicitaciones su amigo y compañero de Caminos y Esperanzas Fabio Hipólito Mariño, Bogotá, mayo 10 de siempre. De Nicaragua decían, creo que Rubén Darío que era un país de poetas, ya sabemos por qué atrajo a nuestros amigos mecánicos a esos espacios tan poéticos como lo hemos podido constatar con lo que he leído y con las palabras de José Miguel. Entonces, con esto doy la palabra al profesor Adolfo, quien también ha preparado algo para compartir con respecto al libro que hoy presentamos. Ante todo, muchas gracias por su presencia. En 1974, ocho jóvenes bachilleres cuya edad oscilaba entre 16 y 18 años, decidieron, en lugar de adelantar estudios universitarios, construir una fuerza insurgente. Para la época, existían en Colombia tres organizaciones guerrilleras importantes, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Ejército Popular de Liberación, EPL. Sin embargo, ninguna de ellas colmó sus expectativas. La dirección regional del partido y de la juventud comunistas en el departamento del Valle, estaban compuestas por profesores universitarios que miraban con desdén la lucha armada y eludían cualquier vínculo con ella. El responsable de la juventud comunista, Jucco, era un señor cercano a los 40 años, casi analfabeta. Las FARC huían de las montañas del Cauca e intentaban pasar a los Andes orientales buscando la Uribe, no tenían cómo recibir a nadie. La influencia del ELN se había perdido poco a poco tras la muerte de Camilo, seguida por la derrota del Che Guevara en Bolivia, el desastre de Anorí, la muerte en combate de Manuel y Antonio Vázquez Castaño, la detención de Ricardo Lara, la fuga de Fabio Vázquez y la caída de Domingo Laín. Aunque intentaron unirse al EPL, todo se frustró en 1975 con el destino seguido por la huelga azucarera en el Ingenio Río Paila, la más importante parálisis obrera ocurrida en la segunda mitad del siglo XX en Colombia y la muerte en combate de Pedro León Arboleda, el líder político del partido marxista leninista que aupaba al EPL. La organización estalló en mil pedazos y se declaró prácticamente desaparecida. En ese momento, el M19 recién hacía su primera aparición con el robo de la espada de Bolívar. La decisión final de los jóvenes bachilleres con una importante acogida en sectores obreros y campesinos del Valle, Quindío y Rizaralda fue obrar por cuenta propia. Obtuvieron armas en despachos judiciales, en colecciones privadas y en las garitas de alguna cárcel de pueblo. Empezaron a desarmar policías en la calle, a la salida de sus casas o en las puertas de entrada a los prostíbulos. Construyeron con las uñas una fuerza de 35 hombres y mujeres con una base de apoyo formada por más de 120 simpatizantes organizados. Se tomaron durante más de tres años algunos corregimientos y veredas en la cordillera occidental y en las puertas de la selva chocuana. Subsistieron asaltando bancos y apropiándose de pagos que en efectivo programaban las fábricas para sus obreros. Se trasladaban de la ciudad a la montaña y regresaban constantemente para alentar y sostener financiera y políticamente todo su pequeño aparato. Sin embargo, antes de que sus actos llegaran a la gran prensa vinieron las bajas. El responsable militar de la organización Fabio Quesada fue asesinado en circunstancias nunca esclarecidas. Ovidio Gómez responsable de la columna chocuana murió ahogado cuando intentaba cruzar un río enfurecido. Fulgencio Parra se suicidó al conocer esta noticia luego de un revés ocurrido con su novia en la población rural donde adelantaba tareas alfabetizadoras y de reclutamiento. Los cinco restantes decidieron su suerte en una conferencia guerrillera. Las palabras que en ese evento pronunció José Gaspar a quien consideraban responsable político de la organización prefiero tomarlas textualmente del libro. Dijo la revolución tiene un escenario nacional pero interdependiente de América Latina en cuanto enfrenta al imperialismo norteamericano. Hemos estudiado a Marx, a Lenin y a Mao pero no a Bolívar. Su triunfo fue sólo posible cuando pudo convertir la lucha que adelantaba en territorio venezolano en una estrategia continental. Allí reside su gloria. Cuando decidió en angostura trasladarse a los Andes y emprender desde allí la lucha de liberación con nuevos horizontes y programas. Sólo él y San Martín lo tuvieron claro. Esta América nuestra es una sola. En Marx existe también un criterio constante. El centro de la revolución se desplaza de un lugar a otro. Del taller del mundo Inglaterra a Alemania o al París de la Comuna. Las colonias que parecían fortalecer al imperio pueden debilitarlo con su levantamiento. Marx terminó apoyando la lucha de Irlanda e India de las que en su juventud desconfiaba. Si hacemos abstracción decía Gaspar ese es también el fondo de la idea del Che de su sacrificio. sólo que en su caso hubo un error. No se trasladó al centro revolucionario latinoamericano sino al lugar en donde más atrasado estaba el proceso con la certeza de que el foco insurreccional podía crear las condiciones para el triunfo general. La tricontinental que propuso ha cambiado su eje. Saltó de Vietnam, Laos y Camboya a Centroamérica. El Che no pudo apreciarlo, no vio las dictaduras, los regímenes brutales, el descontento popular, las posibilidades de amplios frentes con participación incluso de burguesías nacionales, ni la presencia directa de los soldados norteamericanos en la historia de Nicaragua o El Salvador. Centroamérica arde y el fuego se propaga, lo intentó Sandino y las fronteras se quiebran hoy desde el norte de Costa Rica hasta Guatemala. Debemos unir fuerzas con nuestros hermanos, es el momento de pensar seriamente en desplazarnos al punto neurálgico de la revolución latinoamericana, debemos estar en su epicentro, es allí donde nos necesitan, en Centroamérica. Mientras la única mujer fundadora de la pequeña fuerza guerrillera decidió integrarse al ELN, los otros cuatro encabezados por José Gaspar, resolvieron en 1978 trasladarse a Nicaragua ayudados por Jaime Bateman y Chuchú Martínez, el hombre de confianza del general Omar Torrijos, entonces presidente de Panamá. De sus relatos se ocupa este libro, narrados finalmente por el único sobreviviente, José Gaspar, la prosa describe en detalle el corto devenir de la insurrección sandinista y la entrega incondicional de estos cuatro colombianos a la causa revolucionaria, el valor y la ética, pero también las debilidades y los reveses del proceso, afloran con sorprendentes detalles para dibujar la historia de un pueblo en una coyuntura excepcional. De los combates urbanos en León, los colombianos se trasladan a los levantamientos de Estelí o acompañan la fuerza internacional que entra desde el sur, de uno y otro lugar marchan finalmente sobre Managua. José Gaspar, armado de un lanzacohetes, es uno de los treinta primeros hombres en entrar al dormitorio y al estudio abandonados por Anastasio Somoza. Así, protagonizan y viven las primeras decisiones del poder y apoyan junto a otros colombianos la cruzada alfabetizadora que convoca Fernando Cardenal con la figura cimera de Paulo Freire. No obstante, la lucha incesante y el espíritu revolucionario de estos jóvenes los conduce luego a El Salvador y Guatemala para comandar nacientes frentes o columnas guerrilleras y posteriormente a ejecutar diversas tareas internacionalistas acordadas con contorrijos bajo la anuencia de Fidel hasta su forzado regreso a Colombia. Lo sucedido aquí y allá produce en José Gaspar diversos cuestionamientos que intenta discutir con los comandantes guerrilleros en nuestro país cuando Batman plantea la perspectiva del diálogo nacional. Cada suceso lo analiza Gaspar en ese momento con su esposa y extrae las primeras conclusiones que cito de nuevo íntegramente. dice hubo en nuestra generación de revolucionarios tres hechos que marcaron nuestras decisiones y que determinaron sobre todo nuestra vinculación irremediable a la lucha armada el triunfo del pueblo vietnamita que incluso en nuestro caso justificó y aceleró la apertura de un frente rural cuando éramos todavía adolescentes el paro cívico nacional de 1977 que nos hizo creer a todos que el pueblo colombiano estaba casi maduro para la insurrección y que sólo faltaban las armas y el coraje de una vanguardia y finalmente la revolución sandinista que junto al proceso centroamericano nos enseñó en forma directa algunos e indirecta muchos lo que significaba la posibilidad real de una victoria definitiva estos tres hechos acumulados en los años 70 llevaron al sueño a las acciones y por supuesto a los errores de los 80 muy pocos dice Gaspar y me cuento entre ellos pudimos apreciar las diferencias de lugar y tiempo muy pocos advertimos las medidas que la cúpula norteamericana imponía en Centroamérica para cambiar el rumbo de la historia muy pocos creímos en la necesidad imperiosa de abandonar las armas y de asumir los procesos diferenciados que podían llevarnos al poder sin derramar tanta sangre nos dimos cuenta tarde y enterramos poco a poco las posibilidades de triunfo de toda una generación el libro se convierte entonces en un debate plenamente autorizado y digo autorizado porque se hace desde las armas mismas y con un listado enorme de muertes un debate plenamente autorizado frente a la lucha armada que cobra vida con los hechos del palacio de justicia y que se construye con fuerza de teoría hasta el acuerdo suscrito entre el gobierno nacional y las FARC en septiembre de 2016 a diferencia de la común producción académica la conclusión no se muestra con pasajes de erudicción o elocuencia aparece como resultado de la práctica política y armada de la experiencia latinoamericana tal como se advierte en el texto no se trata de implantar estilos de inmortalizar narrativas ni de alcanzar éxitos es mostrar sin adornos ni espejismos los episodios vividos una biografía como marco para delimitar un momento histórico es poner en novela la lucubración de la sociología para mostrar a través de personajes un periodo vibrante de la historia social metodológicamente se siguen diversos ejemplos las cenizas de ángela escrita por Frank Maccourt un profesor que recrea su infancia y adolescencia en medio de la pobreza irlandesa la genealogía de Ramón Sender crónica del alba inspirada en sus propios recuerdos sobre la guerra civil española la forja de un rebelde de Arturo Barea desarrollada durante la infancia del autor en ese mismo escenario sus textos viajan entre la literatura y la memoria entre la historia y la sociología con la realidad recreada en los recuerdos y las vivencias generacionales o propias el propósito del texto no es otro que ensayar a través de la narrativa nuevos métodos que logren cautivar a quienes apenas llegan al conocimiento del pasado y recrear visiones entre aquellos que fueron testigos o actores de esa historia reciente que empieza a olvidarse si no hacemos nada para reivindicarla no sé si a Dios a las armas alcance en parte este objetivo por ahora puedo contar que mi hija de 14 años lo leyó con avidez un fin de semana que José Miguel necesitó según me contó hasta donde recuerda media botella de ron para pasar el final de la insurrección en Nicaragua que lo tenía atragantado y que otros lectores se conmovieron y hasta lloraron con algunos capítulos o personajes el libro lo inicié en París en 2007 mientras sustentaba mi tesis doctoral lo adelanté como parte de una trilogía en 2013 y pude culminarlo a finales de 2016 y principios de 2017 en una semana de respiro que me ofreció la rectoría está dedicado justamente a esos jóvenes ignorados símbolos de una generación que estuvo dispuesta a entregar la vida por un sueño en su memoria para que no se olviden muchas gracias bueno muchas gracias con esto vamos cerrado el primer momento de esta jornada de este encuentro para quienes venimos y nos formamos en esta corriente de la educación popular ya desde finales de los 70 y los 80 estas experiencias estas reflexiones que nos relatan José Miguel Hipólito y Adolfo no nos son ajenas porque en buena medida fueron fuente de inspiración e interlocución con lo que estábamos construyendo entonces ahora invitamos aquí a los compañeros estudiantes que organizaron el homenaje a Paulo Freire uno inicialmente unos compañeros han organizado una mística entonces es con lo que vamos a seguir y luego viene el conversatorio en el que están o estamos convocados varias generaciones de educadores populares los estudiantes prepararon las preguntas que van a pues van a orientar el el conversatorio y pues ahí seguimos entonces ¿quién? hola buenas tardes compañeras y compañeras de parte de los organizadores del evento les damos la bienvenida y les extendemos de antemano un saludo dándole las gracias por la asistencia y nada esperamos que estos espacios se sigan propiciando en la universidad como lo dijo el profesor Alfonso organizamos una mística para lo cual tenemos aproximadamente 10 minutos en donde en este momento ya están rotando unos trozos de tela entonces la idea es que ustedes puedan en esos trozos escribir una palabra significativa respecto a la educación popular posterior a que la escriban bueno calculamos que aproximadamente dos minutos será suficiente podamos empezar a entretejer y a enlazar estos trozos de tela entonces bueno para eso hay como una lanita en un extremo y un huequito en el otro entonces la idea es que con el compañero de al lado podamos como socializar la palabra y pues posterior a esto podamos como entrelazar la tela podemos a cada uno y a cada una podamos comenzar a contarnos o a evocar o a construir entre todos y todas eso que nos evoca la educación popular y que nos evoca la educación pues como futuras educadores y educadoras entonces no sé si iniciamos por acá y vamos rotando el micrófono aquello que escribimos y lo vamos tejiendo por favor bueno mi palabra es crear mi palabra es infancia unión cooperar solidaridad aprender memoria liberadora la educación popular es la esperanza que tenemos que hacer florecer para romper los muros del olvido solidaridad yo también solidaridad juego autonomía proyecto amor reciprocidad transformar transformar autonomía compromiso ética memoria alegría afecto bueno sé que muchos y muchas se quedaron sin enunciar la palabra pero pues digamos que por cuestiones de tiempo pues como de proceso del evento pues efectivamente no vamos a poder enunciarlos todos y todas pero igual digamos que con esto lo que pretendíamos es que efectivamente reconociendo a la educación popular como un constructo que no se hace individualmente sino que se hace en colectivo en compañía de todos y todas con la construcción digamos que no es algo hegemónico sino que efectivamente viene a ser lo que cada uno y cada una piensa en su hacer como educador o educadora popular entendiendo que esto es producto de un tejido que es como la finalidad de lo que estamos haciendo y lo tejiendo pues consideramos que la educación popular solo es educación popular en tanto construye tejido social pues evidentemente como ya lo anunciaron algunos de ustedes transforma y logra liberar bueno ya posteriormente lo que pretendemos hacer con este tejido es que nosotros y nosotras podamos terminarlo y que salga como una colcha de retazos de aquello que nosotros y nosotras estamos pensando acerca de la educación popular y que hay como una memoria que nosotros y nosotras construimos en este evento entonces muchísimas gracias y vamos inicio al evento voy a hacer la presentación de los conversadores que estamos se encuentra Marisol Rojas ella es trabajadora social directora del programa del trabajo social de la universidad externado y pues viene trabajando con la educación popular más o menos desde los años 90 de finales de los 90 empezó a vincularse con dimensión educativa está Lola Sendales educadora e investigadora de dimensión educativa Sofía Lozano compañera estudiante de la licenciatura en ciencias sociales de la universidad pedagógica y trabaja con la casa con educación popular Chipacuy hay unas compañeras de la coordinadora de procesos de educación en lucha Geraldine Gómez estudiante de trabajo social de la universidad nacional tallerista preuniversidad Tunjuelo popular también nos acompaña Emily Pedraza tallerista de la colectiva siembra de educación popular y estudiante de ciencia política de la universidad nacional vamos a dirigir este conversatorio en torno a dos preguntas claves la primera sería ¿cómo fue el encuentro? qué pena disculpe me faltó el profesor Alfonso Torres profesor Alfonso Torres disculpe profe profesor de la universidad pedagógica y el que ha coordinado este evento qué pena profe las chicas se empoderan la primera pregunta es ¿cómo ha sido su encuentro con el pensamiento con la referencia de Pablo Freire en lo personal? y la segunda pregunta es ¿cuál es el desafío del educador popular en términos pedagógicos y políticos en la coyuntura actual del país? Buenas noches ya me complace ser la persona más joven en este recinto y estar entre tanta juventud les confieso que me impresionó al entrar oír la palabra revolución nicaragüense y alfabetización para mí fue así como tocar esas fibras que quedan por allá que están como escondidas pero que corresponden a uno de los momentos más importantes de mi vida entonces de entrada me impresionó eso encontrar esos términos en la presentación que se estaba haciendo de manera tan brillante la pregunta viene a ¿cómo fue el encuentro con Pablo Freire? mi primer encuentro con Pablo Freire fue en los espacios de la universidad yo estaba estudiando educación en la universidad javeriana y en los corredores eso que se da entre corredores y pasillos con los compañeros me dice uno mira aquí está este libro está como chef y ya bueno muestra acá resulta que al leerlo encontraba yo el contraste total con la tecnología educativa que era lo que se estilaba en ese momento con cosas como que los objetivos de la educación tenían que ser tangibles y cuantificables es decir no se podía pensar en pensar razonar soñar eso era imposible eso generaba cierto malestar quizá no suficientemente o no se tenía la posibilidad de expresar pero si el encuentro con yo lo primero que leí fue pedagogía de lo oprimido entonces si era como un remover y un como sentar las bases a una posición crítica frente a la educación creo que allí empezó verdaderamente el poder encontrar otro sentido a la educación no el que nos estaban dando como tecnología y esa esa mirada global creo yo porque uno no lee sino de lo que tiene de las preguntas que tiene o de los saberes que tiene entonces en ese momento no era que pudiera abarcar todo lo que en ese momento decía y dice hasta hoy dice el libro también fue la relectura la que me permitió entrar a cosas que en ese momento no podía ver luego de esto de haberlo encontrado y demás y sobre todo ya fue por necesidad porque encontramos que la tarea más importante de finales de los 70 era la alfabetización de las personas que llegaban a Bogotá que venían del Caquetá del Tolima y que se hacían hacia la periferia entonces para que las personas ya recién llegadas tuviesen una aproximación también crítica a lo que estaba pasando en la ciudad nos propusimos la tarea de la alfabetización como dimensión educativa entonces así allí ya era leerlo por necesidades había que leer educación como práctica de la libertad porque era donde él daba el método de lectura y con inspirados en la en la campaña Conrado Benítez de Cuba y en Freire hicimos alfabetización con los líderes barriales con los líderes de los barrios de invasión de la época estando en esas habiendo escrito un libro sobre una antología de alfabetización que recogía estas cosas entonces vino el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua y nos invitaron porque sabían habían conocido que nosotros estábamos en este trabajo allá conocí personalmente a Freire él llegó como a finales del 79 principios finales del 79 cuando ya prácticamente el trabajo de alfabetización iba medio concluyendo porque la campaña nacional tenía que empezar en marzo entonces ya estaba bastante concluida fue una reunión con pocas personas yo creo que éramos diez personas de la parte técnica de la capacitación de la parte organizativa y fue una conversación muy coloquial el tema fue la alfabetización como tarea político-pedagógica de la revolución él valoró la revolución como la maestra del pueblo digamos que es la revolución la que enseña primero y volvió a insistir sobre el asunto de la palabra como la comprensión de la realidad es anterior a la comprensión de la palabra y me llamó mucho la atención porque fue muy respetuoso del proceso que se llevaba nosotros leyendo a Freire empezábamos siempre por la investigación del universo vocabular para las palabras generadoras y las frases generadoras y resulta que allí la cartilla era el plan de gobierno era lo que dijera la dirección nacional lo que dijera la vanguardia entonces era totalmente distinto no se utilizó la letra cursiva sino la script había unas diferencias pero él fue sumamente respetuoso él tuvo más injerencia en la cartilla de alfabetización del ejército más que en la cartilla nacional bien pronto ese planteamiento cambió y obviamente al año se tenía una cartilla distinta que recogía ya digamos la vivencia luego lo conocí aquí en Bogotá de paso para Medellín él no podía llegar a Bogotá por sus afecciones cardíacas iba para un evento con trabajo social y algunos educadores estaba Alfonso Marco Raúl Piedad Piedad Pilar 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 y tal vez otro educador Camilo tu hijo que estaba necio pero él tenía una paciencia infinita y le parecía una gracia todo lo que hacía Camilo también fue una conversación muy cordial lejos de sentir o hacerse sentir como que era Freire no él era una persona común y corriente de una conversación llana y sencilla posteriormente mi relación con Freire ha sido a través de sus textos los he utilizado yo no sé si aquí habría personas que estuvieron conmigo hacía leer fundamentalmente hacía leer pedagogía de la de la autonomía y cartas a quien pretende enseñar y dejaba como una cosa opcional la pedagogía de lo primero porque me parecía que uno no lee sino desde una lectura que es opcional entonces hacíamos los debates y demás y lo integré a mi trabajo ¿verdad? lo integré en muchas ocasiones con la extrañeza que me pidieron alguna vez en en una era una licenciatura de maestros en provincia era licenciatura de maestros en ejercicio ya estaban terminando me pidieron que hiciera algo sobre sí me pidieron que trabajar algo sobre educación popular y demás y cuando yo nombré Pablo Freire como si hubiera nombrado no sé alguien que nunca se había oído nombrar yo creo que Freire llegó tardíamente a los maestros porque llegó primero al trabajo social que a los maestros los maestros somos un sector muy conservador y para ese tiempo pues no entraba todavía Pablo no había cátedras Freire ni debates Freire ni cosas por el estilo entonces ha sido una relación siempre presente siempre a través de la relectura que permite encontrar cosas nuevas pero que permite encontrar cosas nuevas en la medida en que uno también haya avanzado en lo teórico y en lo práctico a partir de la última después de la última lectura que hizo de él y yo hago un llamado a eso es decir releerlo porque seguramente uno va a encontrar cosas que en una primera lectura no encontró yo dejo hasta ahí muchas gracias tocó reconocer que si la rotación de la palabra es por edad sigo yo pues que cuento yo y para también tener diálogo con lo que acaba de pasar del libro yo soy como de la generación de Gaspar y unos añitos menos que Adolfo pero que podríamos decir nacimos bueno yo en el comienzo de la década de los 60 y tuve la fortuna de vivir podemos decir aún como niño 11, 10, 12 años pues esos años 70 en que había una fuerte agitación del magisterio y entonces como yo cuento a los estudiantes estando por allá en sexto séptimo octavo pues nos ponían a oír la lora revolucionaria entonces tuvo un primer acercamiento de eso pero además en el barrio donde yo viví mi juventud inicial era un barrio que por su ubicación estratégica estaba rodeado de fábricas pues era Venecia en ese entonces que era un barrio más popular o popular y también quedaban las sedes de varios sindicatos y collantas colmotores móvil que ya no existe móvil y por tanto tuvo una presencia de gente de izquierda ahí que nos envenenó la cabeza desde chiquitos y claro es una cosa que yo nunca he visto bueno salvo en el Policarpa o estos barrios que son pues de de provivienda pero había sedes permanentes o sea casas o garajes arrendados de los partidos pues visibles el Partido Comunista el Moir y los no visibles pues sus otros trabajos y entonces en el caso de mi generación o de los compañeros de colegio con los que estudié nosotros nos dio cuando estábamos en décimo grado fue por crear un periódico y entonces el acercamiento a este campo comenzó más en lo que se llamaba también comunicación popular comunicación alternativa el barrio entonces íbamos a ir a recibir los talleres sobre cómo hacer un periódico el mimeógrafo todo eso estando en esas pues vino por eso el contacto pues esa noticia desde bueno fui la generación que vivió el paro del 77 Venecia por su ubicación que era cruce de la autopista sur con avenida 68 pues era un lugar donde siempre habían pues movilizaciones confrontaciones entonces yo tengo incluso como una imagen que me quedó en la cabeza como si de una señora con un canasto en una mano y en la otra pues un ladrillo entonces muy en esos años 77 habíamos creado el periódico y ya para el año 78 pues venían ya las noticias del avance de la insurrección en Nicaragua y entonces yo recuerdo que en el año precisamente en junio del año 79 hicimos junto con otros grupos culturales y políticos educativos de la zona una jornada de solidaridad con Nicaragua que implicó pasar cuadra por cuadra recogiendo lo que en ese momento pedían cosas de medicinas bueno dinero y entonces eso fue como digamos el 13 de julio cuando la noticia a la semana siguiente era el 19 de julio del año 79 llegan los sandinistas a la plaza entonces nosotros decíamos uy miren tan eficaz estuvo nuestra solidaridad que miren en una semana entonces eso alimentaba ese optimismo histórico de nuestra generación o sea miren las cosas van bien y basta hacer una pequeña cosa y ya la revolución se nos viene rápidamente entonces en ese contexto pues nosotros íbamos ahí con el periódiquito habíamos comenzado porque muchos estudiábamos aquí en la universidad había un profesor el profesor Mario Sequeda que él había sido un entusiasta desde los años 70 con la educación de adultos entonces él ofrecía un seminario que llamaba educación de adultos pero claro ya años 79 80 pues ya era también la discusión sobre educación popular varias personas de los centros de educación de adultos bueno eso ya fue posteriormente asistíamos a esa clase pero ahí el tránsito al educativo cómo fue vino la revolución sandinista una de las primeras tareas que asumió la revolución sandinista fue la cruzada nacional porque recuerdo Lola y Adolfo lo deben saber más pues porque Fonseca Carlos Fonseca Amador había dicho que una de las la primera tarea que había que realizarse una vez triunfara la revolución sería la alfabetización del pueblo nicaragüense una frase de Carlos Fonseca que decía y también enséñales a leer eso que había que alfabetizarlos y además que aprendieran a leer entonces claro varias estas Lola y pues el equipo histórico de dimensión educativa fue el que hace allá pues toda la propuesta metodológica y pues la coordinación nacional de la campaña y entonces a muchos de los jóvenes que en ese entonces queríamos como también ahora transformar este mundo empezamos a ver que lo de la alfabetización pues tenía pues una gran potencialidad entonces ya empezamos a pedir a dimensión educativa por favor un taller sobre alfabetización y el método Freire como Lola Germán Mario estaban allá en Nicaragua entonces quien nos hizo el taller fue Jorge Posada entonces Jorge Posada que soy un colega también profesor de la universidad también unos cinco años mayor que yo nos hizo el taller entonces el taller sobre Freire y pues claro uno de los momentos claves pues no vamos a mirar los detalles del método era la codificación que había que una vez hecha la lectura de las problemáticas locales o lo que podía ser significativo para los estudiantes había que buscar o una imagen o alguna situación que provocara la conversación entonces para ese entonces ya dimensión había hecho una como una primera unidad de una cartilla que la primera la imagen que ellos proponían era un un embudo embudo claro porque en alfabetización pues si no ha cambiado eso todavía de lo primero que se empezaba a trabajar eran las vocales entonces casualmente la palabra educación tiene las cinco vocales entonces la idea era generar una situación para que se hablara educación obviamente era pues lo pues lo obvio que era muy clave pues porque si la gente se revinculaba o volvía a la escuela porque muchos de los que participan de estos procesos de alfabetización son personas que han estado en de niños de jóvenes en el mundo escolar pero por desuso pues se pues toca pues todos estos entonces yo llegué muy temprano ese día era la primera clase habían como unos doce tres estudiantes yo llegué muy temprano en ese entonces tablero ve ya los nuevos les parece eso prehistórico tablero de pizarra de tiza entonces con toda la calma hice el embudo tal en el embudo era como harta gente tratando de entrar y abajo solo salía uno o dos así como ricos pues que si tenían muchos libros y todo entonces pone que que el tema era pues mostrar como la educación pues era un privilegio era una cosa que entonces ya tan llegó la gente bueno el saludo y bueno miremos esta este dibujo que les dice tal piensen conversen entre sí cuando la gente empezó a hablar era sí sí yo he ido al salitre a eso eso es buenísimo porque uno se rueda ahí sale yo tenía preparado todo mi tema de la educación y la conversación se orientó fue sobre las atracciones en el parque salitre entonces es un buen ejemplo de que los sacadores populares debemos preparar todo muy bien pero estar preparados porque todo lo que uno prepara muy bien no va a salir en ese momento entonces esa fue como la primera como experiencia de relación con Freire luego ahí sí aquí en la universidad estaba este espacio de educación de adultos y entonces fue muy significativo ¿por qué? porque para ese momento igual que pasó ahí con la coordinadora y todo habían surgido varias iniciativas que nos habíamos ido agrupando y existía algo que llamamos la coordinadora distrital de educación popular entonces ese espacio de la clase de educación de adultos se volvió un espacio donde llegaban no solamente estudiantes de la pedagógica que hubieran registrado el curso sino otros estudiantes de la pedagógica que hacían educación de adultos educación popular y pues iban de asistente y también iban o venían personas de otros de otras o sea que no eran estudiantes de la universidad pero que era un espacio de encuentro ya luego una vez yo terminé la carrera aquí en la universidad tuve la posibilidad muy pronto de ser profesor había estado haciendo la maestría de historia que hizo Adolfo también posteriormente ahí sí fui yo mayor en eso de haber hecho la maestría de historia de la primera generación y entonces eso permitió pues que yo comenzara a dar clases sociales y muy pronto pues por la relación o el conocimiento que tenía el profesor Mario se queda de mí me invitó a compartir su clase entonces para mí era todo un motivo de orgullo pues estar al frente de ese seminario y ahí entonces vino una lectura que para mí fue muy significativa fue el acto de leer y el proceso de liberación era el año 85 en ese año apareció ese libro de Freire y uno de Falsborda que es poco conocido pero a mi juicio tal vez por lo que me marcó mucho llama conocimiento y poder popular que incluso conexiones relataba experiencia en Nicaragua en el Valle del Cauca y no recuerdo otra experiencia y una reflexión muy clave donde él propone explicadamente lo de recuperación histórica que después resultamos con Lola metidos también en eso entonces ya ese otro encuentro fue en mi calidad de educador de profesor universitario con el propósito de encarretar a los estudiantes con Freire ya luego en el camino pero con eso que estoy diciendo es que yo de primeras no leí sistemáticamente como lo que incluso hoy recondemos leer de Pedagogía a lo Primero yo ya después entre ese año 79 y el 85 pues la lectura de Freire era por ahí lo que circulaba había unos textos algunas entrevistas a Freire sobre la educación popular eran cosas más bien así fragmentadas y Pedagogía del Oprimido precisamente que había circulado inicialmente en biografiado luego lo publicó una editorial en Uruguay y luego siglo XXI aquí en Colombia hay una editorial que se llamaba América Latina que quedaba en la Caracas con 52 ellos piratearon Camilo Camilo Moncada pirateó Pedagogía del Oprimido porque claro aún hoy como en ese momento los libros del siglo XXI eran caros entonces ese libro pirateado fue el que nos educó a nosotros en el tema de Pablo Freire ya luego pues ya se conecta la historia con Lola conocimos personalmente a Freire en un paso por Bogotá y ya la anécdota es para terminar que pues yo no pude cuadrar con mis hermanas donde dejar al hijo Camilo que tenía en ese entonces cinco años entonces estuvo con nosotros en la cena era un espacio ahí pequeño incómodo una botella de vino que estábamos tomando el niño se metió debajo de la mesa se paró y le botó el vino a Freire entonces dije ahí vamos a mirar al educador popular si le da coscorrón lo pega lo zarandea entonces él pues para no quedar mal pues fue muy paciente muy tranquilo y le dijo no pues muy bien buenas noches a todas y a todos primero agradecer al equipo por la invitación y si en orden cronológico es entonces inevitable creo que mi formación de base es trabajadora social entonces mi entrada a Freire un poco a diferente lo que quiero plantear es que mi entrada a Freire no fue por la academia sino fue gracias a la academia que sirvió de camino para contactarme con un grupo de compañeros yo estudié en la nacional y entrando primer semestre compañeros que uno ya veía grandísimos en quinto sexto semestre se acercan a nosotros como primer semestre y nos dicen mire nosotros estamos haciendo un trabajo de educación de alfabetización en Cazucá en ese estaba hablando de la década de los 90 año 93 y en el 93 entonces Cazucá se estaba conformando digamos por dos fenómenos propios que se estaban viviendo en Bogotá uno el proceso de desplazamiento que se estaba dando en la década de los 90 mucha gente del llano sobre todo del meta estaba empezando el desplazamiento por la vía de la presencia del conflicto armado y de las amenazas ya dos masacres que se habían hecho específicamente en Mapiripán entonces mucha gente llega a Cazucá y allí había un proceso de alfabetización entonces en primer semestre un mes y medio después de uno haber entrado a la universidad menor de edad sin ningún conocimiento de ninguna formación pero sí con la inquietud de lo que implicaba el trabajo y demás yo vivía y viví durante mucho tiempo en el centro oriente de Bogotá y siempre hubo la inquietud de los procesos juveniles entonces me estaba acercando a los procesos juveniles en el lugar donde yo vivía y hacía parte de un proceso de formación en ese momento de lideresas juveniles entonces ahí había una cosa en la que uno estaba escuchando y formándose y por el otro lado entro a la universidad y hasta esta invitación de otros compañeros en trabajo de alfabetización ese trabajo de alfabetización finalmente empezamos a acompañarlo y estaba unido con dos elementos muy interesantes uno era la formación de todo lo que implicaba el proceso de las comunidades eclesiales de base y de lo que se venía acompañando desde los claretianos en Bosa entonces ese proceso en Kazucá estaba acompañado de toda una visión de la teología de la liberación por los claretianos en Bosa con todo el colegio claretiano y de lo que implicaba toda la influencia de las comunidades eclesiales y de la conferencia ecuménica entonces allí digamos ese trabajo que hacían los compañeros de trabajo social estaba acompañado y ligado con esta mirada de la teología de la liberación entonces en la primera reunión que se hace eso nunca lo mencionaron en la universidad pero ya cuando llegamos a Bosa a la cita entonces los que nos reciben es el grupo juvenil y el grupo de acompañamiento claretiano y nos hacen toda la presentación y el análisis y después subimos al proceso a conocer al grupo de formación y era un grupo fundamentalmente de mujeres que venían de dos fuentes uno en la década de los 90 se estaba conformando Kazucá con el proceso de desplazamiento pero también con guerrilleros de base que se habían desmovilizado del M-19 entonces había una confluencia de actores bastante interesante en ese sector de Kazucá y allí se da el proceso de alfabetización y el proceso de alfabetización se da para un grupo pequeño de mujeres algunos hombres pero sobre todo mujeres entonces eso se conecta con el proceso de formación de lideresas o sea yo por un lado estaba recibiendo una formación absolutamente adolescente y por el otro lado estaba teniendo y compartiendo con unas mujeres de 35, 40 años madres desplazadas lideresas entonces eso fue como todo un escenario que se abrió allí de posibilidades y por el otro lado todo el discurso de formación que se hace frente a lo que son los procesos de alfabetización entonces allí se unen dos corrientes en un proceso que estaba comenzando pero que de alguna manera estaba estructurado a pesar de que se venía planteando y era la formación de enrevisión para los procesos de alfabetización por radio y televisión que se estaban dando entonces era el ejercicio de ir a enrevisión conocer los cassettes los cuadernillos los cursos tener los programas los telecentros entonces ese proceso de alfabetización se dio a partir de los telecentros y teníamos reuniones con el programa de educación para adultos en enrevisión ese era digamos el elemento técnico y formal por el cual se estaba haciendo la alfabetización pero por el otro lado los claretianos estaban cercanos a dimensión educativa entonces teníamos una serie de reuniones en dimensión educativa para conformar y para la línea pedagógica de lo que era el proceso de alfabetización entonces fue la confluencia de dos escenarios más toda la visión política que tenían allí esto unido con los análisis de coyuntura que se hacían religiosamente cada 15 días desde los desde el escenario del claretiano y que se reproducían y se hacían cada mes con las personas en casucá en el escenario del proceso de alfabetización eso se une a las lecturas entonces que desde dimensión educativa y efectivamente allí no había como una directriz de hay que leer tal cosa pero si generaban absolutamente la inquietud además siempre estaban allí las revistas aportes siempre estaba el comentario frente a la referencia a Freire entonces hicimos un ejercicio de lectura desde este proceso de acompañamiento y de alfabetización que generó dos cosas muy específicas uno la propuesta de lo que es en el barrio Luis Carlos Galán el proceso de construcción de la escuela de la primera escuela que se hace estamos hablando que en ese momento en la década de los 90 casucá estaba en era un sector absolutamente informal nada de lo que tiene que ver hoy o sea no habían vías se subía desde la autopista sur caminando eran 20 minutos o 25 minutos a buen paso para subir y todas las casas que habían allí estaban en paro y en tabla entonces la idea era como primera estructura poder construir la escuela y para construir la escuela se estaba haciendo todo un proceso de financiación internacional en ese momento y ahí ayudaron dos fuentes uno toda esta visión ecuménica pero también el proceso de relación con lo que después será el proceso de justicia y paz que hace el padre Javier Giraldo pero inicialmente era mirar cómo desde esa vida ecuménica se hace la formación para la escuela y posteriormente en esos análisis de coyuntura las mujeres deciden que lo más importante para trabajar allí no era sólo la escuela sino también el jardín infantil y se empieza a hacer todo el proceso de alfabetización con ellas ellas logran hacer toda la primaria y hacen una parte del bachillerato ahí se presentan diferentes dificultades de orden público en el sector el proceso en buena parte queda detenido pero lo interesante de la experiencia fue que un grupo de personas que no teníamos mucha formación digamos formación en términos de la educación popular tuvimos el acercamiento y buena parte de ellos las coincidencias son muy interesantes porque hoy justamente antes de venir me encontré con una de esas personas que cuando entramos la primera vez era una de las personas que se estaban formando en la comunidad religiosa de los claretianos y hoy es uno de los provinciales que coordina la comunidad religiosa entonces justamente le comenté e hicimos un poco el ejercicio de memoria de cómo llegamos y el ejercicio era que cada 15 días hacíamos en el equipo lecturas cortas de Paulo Freire entonces tomábamos lecturas cortas de Paulo Freire y eso se unía al carácter político siempre había en el análisis de coyuntura que se hacía con la población allí en el sector de Cazucá siempre había una referencia a Paulo Freire y cuando se construyó el jardín infantil que se logró primero la financiación del jardín infantil siempre estuvo en obra gris hasta finales de la década de los 90 pero todas las paredes de los niños del jardín infantil estaban decoradas con frases de Paulo Freire entonces logramos un ejercicio muy interesante de reflexión en ese carácter no sólo pedagógico sino sobre todo creo que en esa experiencia en la que yo digamos me empecé a formar en el carácter político del pensamiento de Paulo Freire y ahí hubo una riqueza muy interesante porque varias de ellas de las mujeres con las cuales estuvimos fueron después las lideresas de la zona eso les implicó también una serie de dificultades por el conflicto armado en el país pero les implicó la posibilidad de posicionar el tema tanto de la situación que se estaba viviendo en términos socioeconómicos en el sector como la situación misma de la mujer y la posibilidad de que la educación fuera uno de esos ejes fundamentales para el cambio y la reestructuración de las condiciones del sector de Cazucá entonces creo que la entrada fue muy desde el escenario de la coyuntura que se vivía en ese momento yo estaba escuchando y pensando que cada uno digamos efectivamente somos sujetos somos producto de nuestra historia y entonces escuchaba a Lola escuchaba a Alfonso y en este momento yo creo que uno de los elementos importantes que nos tiene que hacer pensar es estamos también viviendo un momento y una coyuntura que se relaciona con la segunda pregunta y que ahí nos demanda una serie de retos pensar en el papel de la educación popular hoy desde el escenario en que cada uno estamos buenas tardes para todos y todas bueno digamos que mi acercamiento a Pablo Freire a la educación popular también nace en un primer momento desde la escuela o bueno desde el colegio si yo estudiaba principalmente estudié casi toda mi recorrido de primaria y bachillerato en un colegio de fea alegría a final de mis estudios de bachillerato varios compañeros nos empezamos a pensar qué es eso de educación popular y por qué fea alegría se pensaba como movimiento de educación popular al llegar a esta inquietud al llegar a esta inquietud bueno primero me di cuenta que este adjetivo de lo popular desde fea alegría se veía primero se remitía en un primer momento a una educación precisamente para las clases bajas pero dentro de esta consulta que se venía dando de por qué esto de educación popular me encontré también con Pablo Freire en donde este adjetivo de lo popular tenía más allá de presentarse si bien para una clase trabajadora orrera orrera también tenía un objetivo político entonces desde allí también nos empezamos a pensarnos nosotros colectivamente a pensarnos también la educación de una manera distinta que sobrepasara esos límites que ha venido ejerciendo la escuela que ha sido una escuela también forjada por una clase hegemónica y dominante y desde ahí entonces nos empezamos a pensar y curiosamente pues me encontré con otras personas que también se estaban pensando ese tema entonces decidimos en términos grandes organizarnos y generar digamos una práctica educativa con un enfoque de educación popular ahí nos encontramos un primer problema que yo creo que se encuentran muchos los procesos que intentan hacer educación popular hoy en día y es la falta de un espacio también físico concreto que digamos no es un limitante pero sí en muchas ocasiones generan ciertos inconvenientes en los procesos en esa medida nos encontramos entonces con el centro social Chipacuy el centro social Chipacuy nace en el 2013 a causa de la recuperación de un salón comunal que fue abandonado varios años antes y fue captado por las redes de microtráfico entonces varios jóvenes de la localidad de Suba del barrio Compartir deciden también organizarse donde convergen también muchas organizaciones realmente fue sentido muchas organizaciones y deciden tomarse y apropiarse de este espacio entonces en un primer momento y también intentando hacer un recorrido de lo que ha sido el centro de educación popular Chipacuy en un primer momento estos cambios que ha tenido también se ven reflejados en los nombres que el centro ha tenido entonces encontramos el centro social Chipacuy que posteriormente se va a llamar eje cultural Chipacuy debido a las prácticas que empiezan a tener que eran prácticas un poco relacionadas con todo el tema artístico deportivo y hasta de idiomas sin embargo por muchos problemas o conflictos también que se empiezan a generar por ciertas dinámicas que empiezan a haber dentro del espacio y que empiezan a permear las prácticas de las personas que están allí muchas organizaciones empiezan a irse del espacio y en un segundo momento a partir de la coyuntura el centro de educación queda a poca distancia del humedal la conejera entonces muchos compañeros empiezan también a gestionar la cuestión de la defensa del humedal la conejera lo que en ese momento los remite no sé si ustedes supieron lo del campamento del humedal la conejera que estuvo como cinco o seis meses allí esto conllevó digamos a un abandono parcial del espacio y es en este momento donde el grupo de trabajo en educación popular los doce juegos llega al espacio y a resignificar ese espacio a darle un nuevo sentido en cuanto a su práctica y horizonte también político entonces en ese momento y desde el cual yo también adopto la posición se denomina Centro de Educación Popular Chipacuy este Centro de Educación Popular Chipacuy nace con dos objetivos claros y que hoy permanecen en constante construcción y pues nacen precisamente de los principios de la educación popular el primer objetivo con el que nace es el de forjar y formar una conciencia política en los educandos y también en los educadores que se forman en ese constante proceso con el fin también de reconocer que pertenecemos a las condiciones históricas sociales y culturales nosotros como sujetos y en un segundo objetivo encontramos también la necesidad de que posibilitemos la organización de estas personas que van a llegar al espacio organización que como fin último también tendría el hecho de satisfacer las necesidades inmediatas de las personas y a través de todo este proceso digamos se permite el hecho de que al llegar a las comunidades se encuentren unos ciertos problemas como se ha encontrado por decir el tema del humedal y se problematicen con la comunidad y se construyan soluciones y entonces también es una concepción de pensarnos la educación popular no como una cuestión de salvación o redentora sino como una praxeología educativa sino una cuestión de ver juzgar y actuar para transformar digamos las realidades de las personas entonces en este escenario fue en el que pues yo en un primer momento tuve mi acercamiento a la educación popular y finalmente pues me confluimos en este espacio y hoy finalmente pues este espacio hace parte de dos organizaciones principalmente que es el GTEP el grupo de trabajo en educación popular los doce juegos y la escuela popular vocacional gracias bueno yo creo que nuestro acercamiento digamos a Freire y a la educación popular si es completamente en otro contexto del que de pronto uno menos revolucionario del que nos narraban si un contexto un poquito más incómodo bueno tal vez un poquito más desafiante y desolador tal vez tal vez donde no se escuchan muchas revoluciones todos los días por noticias pero justamente en esa incomodidad una digamos como una intención una inquietud por cambiar este por estos contextos todavía la intención pues de transformar estos momentos y de crear de pronto estas apuestas un poco más pues que vuelvan a la nostalgia que nos da de leer estas historias que nos cuentan además aquí hoy y de proponer eso ahorita con las condiciones históricas sociales económicas actuales pues que si han cambiado bastante el tiempo de Freire acá entonces tal vez ese es nuestro encuentro con Freire un encuentro pues esperanzador un encuentro que pues tal como digamos que él reflexiona a partir de todo esto de la esperanza pues nos llena un poco y nos da muchas herramientas para construir en unas condiciones pues completamente diferentes donde lo comunitario de pronto se ha perdido por miles de razones por no sé el paternalismo estatal en el caso de Colombia de Bogotá en general pero sí con una intención de pues de crear comunidad de crear procesos autónomas como coordinadora y de pronto ahí es de donde más bebemos de Freire como de esa esperanza de leer esos momentos y esas acciones que empezamos a hacer como educación para la libertad como encaminar y nutrirnos de las acciones que ya queríamos hacer de unas intenciones de un decir hay que cambiar esto hay que por ejemplo las que venimos de la universidad y demás hay que dar más cobertura a la universidad se puede elitizar por ejemplo la nacional de donde digamos yo vengo en general y ahí es donde leemos y releemos y los releemos a Freire en todas sus en todas sus versiones y en todos sus impactos en las personas que en Colombia y en Latinoamérica ha impactado Freire de ahí de ahí bebemos digamos como coordinadora de educación popular lo leemos en PDF más bien entonces sí creo que son otros momentos sí eso es clave es clave ahorita para difundirlo pero justamente digamos que en ese nuevo momento en ese ahora decimos pues todavía es posible hagámosle y nada pues somos seis procesos alrededor de la ciudad que pues digamos que buscan territorializarse y territorializar la educación popular pues como como una apuesta para la libertad para la transformación y una apuesta sobre todo dinámica como lo decían que identifica el embudo en términos sobre todo digamos que la coordinadora se ha construido cuestionando ese embudo que se ha construido sobre la educación popular la educación superior pública de cómo eso se ha convertido tal cual en unos privilegios y allí digamos que nace la propuesta de la coordinadora de educación popular en lucha de procesos de educación popular en lucha y pues que sigue trabajando tal vez una de las frases digamos que retomando pues a Freire para escribirnos esta máxima pues Freire nadie educa nadie nadie se educa solo los hombres bueno las personas en nuestro caso nos educamos en comunión y entre nosotros con intermediación del mundo esa es como la descripción que podemos hacer de la coordinadora de educación popular eso no podemos hacerlo solo es darnos cuenta de que estos procesos que andaban en cada uno de los territorios en Tunjuelo en su momento en Suba en Mártires en que ahora pues trabajamos allí también en Usme no podemos en San Cristóbal también bueno no podemos hacerlo solo y no podemos mirándonos el ombligo sino que pues debemos hacerlo en comunión no podemos educarnos solos entonces tal vez ese es como el eje articular pues que siento más cercano con Freire para escribir digamos que la propuesta de la de la coordinadora entre miles más bueno buenas noches digamos que aterrizando un poco lo que decía Emily recojo también otra frase de Freire de toda educación es un acto político que después la retoma en una clase Lola Sendales es un acto político pero también es un hecho político si hay unas condiciones históricas sociales y económicas que conlleva hablar de educación y hablar de educación en barrios populares donde está ubicada digamos los diferentes procesos de la corte digamos que este proceso se lleva a partir de relaciones horizontales que tratan de cuestionar no sólo la idea de educando educador o educadora sino replantearnos a nosotras mismas en nuestro accionar pues cotidiano interpelarnos todo el tiempo reconocemos estamos en un sistema capitalista y patriarcal y no sólo nuestras luchas van en el aula de clases sino pues una seduca en todo el contexto social no sólo en un aula de aprendizaje sino en la charla con el amigo en el transporte público en las diferentes condiciones sociales en las que nos tenemos que desenvolver es un poco bajar la teoría y llevarla a la práctica a interpelarse a una misma y a empezar a construir como lo decía Emily la necesidad de construir en colectivo desde la solidaridad desde la autonomía y desde la autogestión es reconocer la necesidad del amor en la práctica pues educativa la necesidad del diálogo del diálogo horizontal y que todas las personas tengamos una misma capacidad a la hora pues de entablar una relación pedagógica que también es política reconociendo pues la lectura de los diferentes barrios que pues ya posteriormente ahondaremos en los retos de estar en ciertos barrios y sufrir ciertas violencias también por parte de diferentes actores de diferentes actores armados en los diferentes contextos un poco un poco la coordinadora bebe de Freire también al reconocer la esperanza como lo decía Emily la horizontalidad la importancia del diálogo del amor y de que construyamos juntos una apuesta política porque de ahí nace la coordinadora de la necesidad de agruparnos y organizarnos para la lucha a partir de la educación popular bueno vamos a continuar con la segunda pregunta es cuál es el desafío del educador popular en términos pedagógicos y políticos en la conyuntura actual del país yo estaba pensando qué nos diría Freire hoy y yo digamos viendo la situación que estaba pasando por lo que estamos pasando yo creo que él levantaría nuevamente el título de uno de sus textos que es la pedagogía de la indignación él a partir de un crimen horrendo que de San Pablo que unos jóvenes adolescentes quemaron a un quemaron a un indígena y que después se disculparon que no creer que estaban jugando y que era que pensaban que era un pobre y ante esa digamos esa situación tan dolorosa en todo sentido él dice no es que eso es algo esa violencia es algo que nos toca profundamente y que hace que como ese sentido de humanidad se digamos se conmueva profundamente de ahí sale el texto que es vale la pena leerlo no es escrito directamente sino a partir de una conferencia y de unas charlas de él yo levantaría digamos también el tema de la indignación frente a lo que está pasando viendo un noticiero nomás queda uno así sobrecogido lo otro es la el asunto de la esperanza es decir no podemos trabajar por el cambio sin esperanza pero no como la esperanza de un paso didáctico sino la esperanza como valor intrínseco de la humanidad del ser humano y del colectivo entonces yo creo que esa tensión entre indignación y experiencia nos estamos debatiendo y tenemos que apelar al valor de la educación que él insiste no hay proceso de transformación sin educación la sola educación no transforma pero no hay posibilidad de un cambio en la educación si queremos una sociedad donde se construya la paz esa construcción de paz no va sin los maestros y sin la educación y los maestros no cualquier maestro es el maestro él dice el maestro tiene que ser exigente en su formación exigente en su formación y yo diría un maestro de hoy digamos el ejercicio requiere también de una relectura de la historia y de unos elementos que antes no teníamos o que nos hace falta fortalecer para poder afrontar la situación que estamos viviendo entonces yo retomaría el valor de la educación en los procesos de transformación social y el papel que juega el educador sin el educador es imposible adelantar también esos procesos y yo creo que hay que dignificar hay que elevar la confianza en el maestro en sus posibilidades obviamente que no es todo el magisterio pero sí nuestro papel es cómo reencantar la educación cómo volver a adquirir ese sentido para que realmente se pueda hoy retomar creo que desde la academia ustedes están leyendo autores están aproximándose a otras disciplinas el hacer correr los límites de Freire es decir él fue una persona de su tiempo 60 y 70 y como inspiración sigue siéndolo pero yo por ejemplo en el caso de la alfabetización si nosotros no viéramos lo que está diciendo la lingüística nos quedaríamos con la codificación y la decodificación como me decía un grupito que estaba en otra parte que estaba haciendo alfabetización y me decía que nosotros seguimos al pie de la letra Freire dije pues no me digan eso como un valor porque ustedes no han leído qué dice la lingüística en este momento para alfabetizar pues estamos muy mal entonces yo creo que esos puentes con otras disciplinas con otros saberes con otros trabajos y otras digamos apuestas que se están haciendo son aquello que va a enriquecer la propuesta de Freire entonces hacer correr esos límites retomando la vivencia y la intencionalidad política o pedagógica ética de Freire es aquello que yo creo que nos invita el contexto y nos invita a la situación actual también yo me voy a referir a dos cosas uno es como el contexto más amplio que comenzamos a vivir y seguramente va a ser lo que va a marcar este periodo actual de la historia de Colombia y es todo lo asociado a los procesos de negociación entre el gobierno y la insurgencia y que pues se ha llamado se empiezan a llamar post conflicto ya sabemos que la categoría no es la más adecuada pero sí creo que estamos viviendo un momento de pronto con sus diferencias pero similar un poco a los que vivieron los que venían de la experiencia del M-19 a comienzos de los 90 y era como una cuestión en el que en ese momento había a partir de la constituyente la posibilidad de una apertura política de una democratización en algunos aspectos pero simultáneamente fue como el incremento de la pues tan práctica de las políticas neoliberales y entonces esa ambigüedad se volvió muy complicada yo recuerdo que en el interior de los educadores populares algunos dijeron retomando por alguna frase de alguien no entre la disputa entre el socialismo y el capitalismo venció la democracia entonces hicieron toda su apuesta a la educación democrática a la educación ciudadana diciendo incluso pues que la educación popular ya pues había cumplido su papel histórico en esa etapa revolucionaria y todo ya era cosa del pasado sin embargo como fue evidenciándose en estas décadas siguientes pues pudo más la injusticia generada por las movidas liberales neoliberales que el entusiasmo y todos los esfuerzos de construir una democracia en nuestro país entonces yo siento que estamos viviendo un momento también paradójico o sea ha sido muy valiente la decisión por lo menos de la insurgencia de las FARC de decir hacer el tránsito a la vida política entrar a este escenario político pero casualmente o no casualmente tal vez no sea casualmente aquí tenemos especialistas en el tema también estamos viviendo un momento en el que por ejemplo se incrementa o se hace más fuerte estas políticas extractivistas la presencia es decir algunas de los territorios que controlaban las FARC históricamente pues eran los páramos y todas las zonas allí la semana pasada yo estaba haciendo un taller en el Cauca y entonces un campesino del macizo colombiano dijo si ve lo que nosotros decíamos cuando se vayan estos aquí los de la insurgencia van a llegar las mineras y efectivamente es como una paradoja que está dándose está el entusiasmo la esperanza de que este escenario de lo político puede posibilitar otras dinámicas pero al tiempo hay un cierre en el sistema político pero a su vez pues continúan y se incrementan pues estas medidas neoliberales contrarias al pueblo entonces creo que los educadores populares tenemos un gran papel precisamente es manteniendo la esperanza y el entusiasmo pues porque las cosas pueden cambiar y viendo luces de esperanza en estos cambios que se pueden dar pero siempre señalando críticamente estas condiciones de injusticia que están ahí presentes entonces para no repetir la experiencia de esos comienzos de los 90 que de pronto por el entusiasmo en la apertura política descuidamos la lectura y el trabajo educativo cotidiano en los barrios en los centros sobre esta dinámica entonces ese es un desafío así muy gruesa y brochosamente esbozado el otro es que algunas personas que nos formamos en el trabajo educativo popular en el barrio hoy estamos en el mundo de la universidad entonces creemos que ahí también tenemos una responsabilidad este semestre yo inicié pasé pues por todos los trámites formales de proponer una lectiva en educación popular e investigación en acción participativa ha sido con los compañeros estudiantes del curso que organizamos este evento y entonces la idea es que continúe pues por unos semestres más este espacio que sea abierta un poco así como fue la experiencia de la Cátedra Colombia que pueda porque por los límites ahí sí del sistema ya no del sistema político sino del sistema computacional de la universidad cuando se llega a 35 estudiantes entonces como que se puedan instruir en educación popular sé porque ya lo he hablado pues con Lola con Disney con varias personas que somos de otras generaciones de educación popular que podamos ahí estar presentes en esa conformación ya tuvimos una experiencia porque en la universidad nacional otra colega Patricia Sierra creó también una lectiva allí que está en trabajo social pero se ha abierto a toda la universidad y aquí Marisol también creó en el externado un espacio tuvimos la posibilidad de encontrarnos los de la red casi no pudimos estar porque era en una jornada contraria ya les avisé muy tardíamente pero la idea es como contribuir a la reactivación de este movimiento y esta corriente de educación popular también desde la universidad y que ese diálogo entre sociedad y universidad que es como el lema de la Cátedra Freire pues pueda ser muy fluido muy creativo imaginativo y pues que podamos estarnos inventando otras cosas aquí están presentes varios amigos y colegas de otras universidades entonces habrá que mirar que nos inventamos al respecto gracias bien yo creo que hay varios escenarios escenarios de desafío el escenario la educación popular atraviesa y es mucho más allá de lo disciplinar pero digamos que cada uno habla desde el escenario que le corresponde entonces el escenario y el ejercicio que hoy a mí me corresponde es desde el trabajo social y mi formación y el trabajo que he venido haciendo ha atravesado la relación con la educación popular por el trabajo comunitario y esa relación que mencionaba Lola muy fuerte entre lo que ha sido toda la historia y el trasegar del trabajo social y toda la interlocución permanente que en la historia de la profesión en los 80 años que tiene en el país ha tenido con la educación popular y la educación popular además da una impronta muy fuerte al trabajo social en la década de los 70 cuando el trabajo social se repiensa desde una mirada de América Latina y ese proceso en la historia del trabajo social se llama el proceso de reconceptualización es como pensarnos el trabajo social desde el contexto latinoamericano y romper con esa historia del trabajo social unido a la copia y a la adaptación de los procesos del trabajo social norteamericano que fundamentalmente de allá es que bebe el inicio del trabajo social entonces ahí hay como varios elementos y varios aspectos que yo creo que en esa relación con el trabajo comunitario del cual inevitablemente y por fortuna hemos tenido una impronta muy fuerte en la educación popular creo que atraviesa varios elementos un elemento que creo que es fundamental para las ciencias sociales en general es el evidenciar en este contexto el reconocimiento y el accionar político de lo que implican las desigualdades que se han construido en el país y en el contexto latinoamericano es decir las ciencias sociales y la educación popular tiene que plantearse el reto de desnaturalizar algo que se ha venido construyendo históricamente y es que las desigualdades están y las desigualdades no están o son sino que se han venido construyendo y en ese sentido la educación popular nos permite generar unos procesos analíticos de conciencia de construcción del ejercicio de los sujetos y de las relaciones sociales que es importante profundizar entonces creo que el ejercicio de las ciencias sociales hoy es develar ese ejercicio de que la sociedad hoy ha estado y es desigual sino que se ha construido una serie de relaciones que generan política y éticamente unas desigualdades y que esas desigualdades en la medida en que se evidencien en términos concretos en nuestro país en términos de la concentración de tierras en términos de las desigualdades sociales de la vulneración de derechos pues tenemos ahí un ejercicio importante y efectivamente la educación popular allí tiene un papel fundamental y de la cual digamos política y metodológicamente se puede nos podemos nutrir hay un elemento que me parece a mí fundamental y también en este proceso digamos de de la dejación de las armas tiene que ver como el país se ha construido y como nos hemos construido en el desconocimiento del otro en pensar que el otro es nuestro nuestro enemigo y no es nuestro contendor en términos de la opinión o de las posiciones entonces ese desconocimiento del otro creo que es un ejercicio de la educación popular y los educados populares plantear ese reconocimiento de las diferencias y de las posturas o sea creo que el ejercicio que nos plantea hoy en la voluntad política de las FARC es pensar como en el escenario de la política y de la palabra nos reconocemos como diferentes y posicionamos esos planteamientos diversos y eso va creo yo en un elemento pedagógico de la mano que tiene que ver con el ejercicio de la construcción de la confianza o sea como construimos confianza con el otro efectivamente nuestra sociedad ha roto los lazos de la confianza y hoy pensarnos un poco cuando las compañeras del colectivo planteaban hay un ejercicio que tenemos que plantear y es el ejercicio de la confianza desde el escenario de lo micro para pensarnos también en la posibilidad de construir confianzas con el otro en el escenario macro tenemos el escenario de la confianza roto como sociedad somos una sociedad que no creemos y que desconfiamos del vecino desconfiamos de la persona que se nos acerca a preguntarnos algo en la calle y ese es un ejercicio que curiosamente o no curiosamente más bien en relación justamente con lo que pasa en la sociedad lo vivimos cada día en estos escenarios mucho más urbanos si uno se sale del escenario urbano uno encuentra que esas relaciones y esos tejidos de confianza son mucho más fuertes en otras regiones y son mucho más fuertes y una evidencia de eso fue la votación del 2 de octubre cuando en las regiones donde la gente ha sufrido el conflicto armado la gente plantea un ejercicio de confianza frente a la posibilidad de construir la paz pero curiosamente en estos escenarios donde la votación tendría que haber sido mayoritaria donde se supone que está la concentración de la población pues partimos del hecho de la desconfianza de no creer de la voluntad política del otro y plantear que el proceso de paz había nacido muerto entonces creo que ese ejercicio de la confianza del reconocimiento del otro y el ejercicio de la confianza es un elemento pedagógico que es necesario plantear y creo que en ese mismo sentido hay dos elementos que plantea Freire de manera muy fuerte y es cuando habla del sujeto y de la capacidad que tenemos los sujetos de construir de ser constructores de realidad y en nuestra realidad el ejercicio de la ciudadanía es importante entonces como nosotros en el reconocimiento de unos derechos y en la posibilidad de la exigibilidad de esos derechos somos ciudadanos que nos permitimos construir otro mundo otro mundo posible otro mundo viable pero además el mundo con el otro con el que tenemos al lado con nuestro coterráneo pero también con nuestro vecino con nuestra familia porque somos una sociedad que tenemos muchos de esos lazos desde el escenario micro que ha generado también la ruptura del ejercicio de la ciudadanía y de la construcción entonces me parece que ahí hay un derrotero tanto ético como político para construir desde la educación popular y desde el ejercicio profesional en el que cada uno de nosotros está bueno yo creo que uno de los máximos que habla la educación popular es también la lectura del contexto histórico y entonces el contexto histórico la coyuntura que se viene dando en Colombia y también a nivel mundial es que a partir de los años 70 tras la crisis del estado de bienestar encontramos en un primer momento también la desregularización total del mercado entonces eso produjo en un primer momento también que ya no existan bueno ya no existan sindicatos o la gente no se anime también a organizarse en sindicatos y esto desmoviliza las masas pero además que las personas se vean con tiempos muy limitados entonces con esta regularización del mercado encontramos que las personas pueden estar trabajando en jornadas puede que de ocho o hasta más horas o tener que trabajar en más de un trabajo lo que limita digamos a nosotros como procesos de educación popular y que es uno de los primeros retos a pensar cómo llegar a estos personajes que digamos que también nos involucra a nosotros con la falta de tiempo que se tiene porque una persona del cotidiano que tiene que estar digamos en el caso acá de Bogotá ocho horas trabajando y tiene que estar cuatro horas metida en un transmilenio entonces yo creo que en un primer momento y el reto que también queda a nosotros como educadores populares es cómo motivar a estas personas para que también lleguen a estos escenarios que nosotros estamos intentando posibilitar dadas esas condiciones que ellos tienen como limitante el tiempo el desgaste físico que también tienen estas personas porque muchos de nuestros trabajos también son los fines de semana que es también el tiempo que tenemos nosotros pero pues también uno como persona está pensando en descansar y entonces en esas cosas como micro los educadores populares tenemos que pensarnos con respecto a esto también hay que hacer como una reflexión de lo que es o lo que significa la clase obrera o el trabajador porque precisamente lo que aconteció hoy en día es que muchos de las personas que trabajan trabajan en el sector de los servicios y entonces esto ha vuelto también un poco difusa la imagen de lo que es el trabajador el obrero en muchas ocasiones hoy en día las personas conciben que el obrero el trabajador es aquella persona que trabaja en la rusa más no la persona que trabaja en un call center o nosotros mismos como profesores entonces yo creo que también nosotros tenemos que hacer una reflexión conjunta con las personas sobre cuál es la clase obrera y a la que también pertenecemos en este escenario digamos de la lectura del contexto histórico también encontramos que se ha perdido y como lo venía mencionando la profesora pues unos vínculos también de confianza y eso es lo que nosotros tenemos que venir también a intentar posibilitar y es regenerar esos vínculos con la comunidad de nosotros con la comunidad pero entre ellos mismos porque muchas veces cuando llegamos al barrio que es nuestro el trabajo digamos en el barrio pues la comunidad a la que nosotros le decimos llamar comunidad pues no se concibe como comunidad el vecino digamos el vecino al lado no se concibe como mi vecino mi amigo sino en muchas ocasiones se concibe como el enemigo entonces yo creo que nosotros tenemos que llegar también a intentar reconstruir ese tejido social que durante mucho tiempo se ha venido perdiendo a tener una ruptura por diversas cosas pero también entendiendo digamos ese contexto limitante también para nosotros del tiempo los trabajos o los procesos de educación popular se han terminado en solo la práctica digamos en este caso de talleres o de actividades muy concretas entonces creo que nosotros tenemos que retomar e ir a a las comunidades y más allá del escenario del taller o o de esta actividad pues tenemos que ir a compartir otros espacios con las comunidades para generar nuevos vínculos con ellas y digamos en este caso en el caso del Centro de Educación Popular Chipacuy eso nos permitiría también que el espacio tuviera una legitimidad por parte de la comunidad pero que tuviera un logro muy gigante y es que la comunidad misma se apropiara realmente de este espacio y que en el momento en que nosotros los que figuramos ahí como educadores nos fuéramos ese espacio seguiría vivo porque la comunidad lo mantendría entonces yo creo que eso es uno de los mayores retos y que también sería como un relevo generacional y es que estos procesos se sigan gestando por parte de la comunidad y un tercer reto también que encontramos es que debe de existir un nuevo diálogo entre procesos de educación popular por eso digamos que me parece también muy pálido la apuesta que hace la coordinadora y es que tenemos que generar nuevas redes y tenemos que dialogar con nuestros procesos compañeros porque entonces estamos siendo como procesos muy alejados que no permiten una retroalimentación de lo que estamos haciendo y no permiten también que las movilizaciones sean también grandes y el cuarto también digamos pensando en la coyuntura actual de Colombia pero también en la coyuntura mundial que es un momento también un poco de mucha violencia que se está viviendo hay que la educación popular y los educadores populares tenemos que ejercer espacios de paz y espacios de paz que sean un proyecto social real de las personas y que se piense desde las comunidades no como la paz neoliberal que también se está pretendiendo hacer con el ejercicio acá en Colombia que digamos uno también reconoce el esfuerzo pero que también está forjada por unos intereses también de una clase burguesa y unas dinámicas propias del mercado que no están reconociendo ni los sentidos ni el pensar ni los modos de vivir también de las comunidades campesinas afrodescendientes indígenas entonces hay que construir también nuevos escenarios de paz que permitan reconocer y dignificar la vida de las personas con ciertas exigencias que el Estado tiene que responsabilizarse y ya gracias bueno pues digamos que en la coordinadora tuvimos un digamos que un diálogo y un debate bien fuerte el año pasado sobre el tema pues para posicionarnos para el momento actual de el sí o el no o el tal vez y demás y decíamos pues hay que atender digamos que hoy en esta apuesta de la educación popular a un contexto concreto y a un momento presente un ya que se nos está presentando a nosotras en este momento histórico y decíamos bueno nosotros finalmente solventamos el debate y demás y dijimos vámonos por una paz vámonos claramente por el sí pero planteemos unas alternativas pedagógicas desde la educación popular desde lo que hemos intentado hacer y desde digamos que ese caminar que se posicione también políticamente frente a este escenario de paz y si la educación es un acto político y nosotras nos embarcamos en esto pues parémonos políticamente frente a estas situaciones y frente a este debate nacional y decíamos hagamos pedagogías en efecto pero que se distancien un poco de las corrientes digamos más hegemónicas de las pedagogías para la paz que hemos escuchado y que tienen bastantes cosas y aportes que resaltar pero digamos aleja un poco en nuestra lectura la lectura histórica del conflicto armado nos enseñan de pronto a respetar la diversidad desde pensamientos un poco liberales de la multiculturalidad y demás que digamos que nos reconoce como lo decía la compañera las diferencias y el otro como un otro con el que quiero trabajar pero que es diferente a mí y con el que tengo que dialogar entonces tal vez ahí decíamos la educación popular tiene que enfrentarse a este escenario de pronto estamos un poco quedados en hacerlo pero tal vez por la dificultad un poco y pues por el reto que supone pero justamente tenemos que enfrentarnos a este momento ya ahora este es digamos que nuestro momento histórico como lo decíamos llenémoslo de sentido desde nosotros desde como le dice la compa desde los territorios desde los lugares que trabajamos y hagamos una educación popular que sintonice con ese momento entre comillas de paz que reconozca las condiciones históricas que hable un poco más del conflicto que reconozcamos ese conflicto pues que pasó por nosotros y que nos posicionemos a proyectarnos con la gente a otras realidades a otra historia a un futuro pues un poco diferente eso por el lado digamos de la coyuntura actual del país y pues por otro como varios retos que siento pues de la educación popular y de nuestro trabajo es que yo sí creo que la educación popular o lo que se ha construido como eso y lo que hacemos o tratamos de hacer desde ese lugar pues si tiene muchas potencialidades y nos da muchos elementos en más campos que lo pedagógico ya lo digo yo posicionamos políticamente en nuestros actos educativos hagamos reflexiones políticas que permita crear y construir sujetos políticos y que nosotros nos fortalecamos en esa posición crítica y política frente a nuestros contextos en el tema por ejemplo epistémico o epistemológico démole una voz a los saberes populares no nosotros si sino visibilicémoslo desde esa interrelación que algunas tenemos academia no sé una interrelación que es a veces esa dicotomía es a veces cuestionable pero si entonces hagámosle a eso hagámosle a construir saber desde otras partes hagámosle a que se valide ese saber y que se escuche ese saber y que se visibilice un poco leemos pues todo el trabajo que han hecho sobre la sistematización de experiencias su potencialidad del diálogo pues cultural y de saberes y digamos que de ahí debemos para construir eso que en este momento también de crisis que se ha dicho la crisis de la ciencia y demás pues posicionémonos ahí tengamos esa fuerza para decir esta es nuestra propuesta de la educación popular esta es nuestra propuesta dinámica cambiante digamos que particular desde los territorios y demás no como una sola pero si posicionémonos en esos lugares políticos pues que encontramos en todas partes y que no nos gusta ni que somos inconformes pues hagámosle hagámosle a propuestas localizadas y digamos que posicionemos es decir situémonos políticamente en este contexto en estos diversos lugares de disputa yo creo que es es el la apuesta y digamos el reto principal de la educación popular para nosotros para mí bueno yo creo que uno de los retos actuales que tiene la coordinadora es el proceso que pues en el que vamos caminando de generar una articulación nacional de procesos de educación popular donde hay sedes o procesos en Medellín en Manizales en Villavicencio y pues acá en Bogotá donde hemos venido caminando pero reconocemos pues los contextos y los diferentes lugares desde donde nos enunciamos y es un poco como lo decía Emily repensarnos también como le estamos llegando a los chicos y a las chicas que hacen parte de los procesos y a la comunidad en general donde pues estamos ubicados es localizar digamos esos esos procesos y saber que hay condiciones particulares que generan otro tipo de dinámicas como lo es el juego como lo es pues yo como trabajadora social lo veo un enfoque diferencial que se piense metodologías desde el enfoque de género desde las discapacidades desde ese tipo de personas otras que nos permitan construir no junto a otras sino con otras ese proceso de articulación nacional de procesos educativos es un poco apropiarnos del diálogo cultural y de saberes de posicionarlo como una apuesta política y generar un movimiento de educación popular a partir de unos tiempos y unas exigencias específicas al estado digamos bebiendo también de experiencias de otros países como lo son los bachilleratos populares de Argentina y procesos de educación popular en Chile también un poco la como lo decía también la profe entablar relaciones comunitarias pues es un poco pues complejo de llegar a una comunidad y implantar ciertas lógicas es también reconocer que es un proceso y que a partir de las diferentes particularidades con las otras pues también crecemos y también nos construimos nosotras mismas es un poco plantearnos el reto de como nosotras como educadores populares nos paramos en un capitalismo cognitivo que atraviesa todo ese tipo de dinámicas desde la academia hasta la calle hasta como yo me relaciono pues con mi mamá o con mi abuela o con mi con mis familiares también reconocer como ya lo habían mencionado las nuevas formas de tecnología de como llegarle a los jóvenes porque incluso es muy difícil que los jóvenes lean un pdf es generar ese tipo de dinámicas que permitan el proceso y la apuesta política pues que nosotras tenemos como educadores y educadoras yo quería decir una cosa pequeñita pues aprovechando el lugar donde estamos también y creo que es algo en lo que nos hemos quedado y es como la articulación un poco de universidades y los lugares pues desde donde trabajamos pero más que como lo decía el profe articulando por ejemplo las reivindicaciones del movimiento estudiantil y pues el trabajo que hacemos nosotras la mayoría de nosotras con pre-ICFES y pre-universitarios populares es darnos la pelea por una una abertura de las universidades un carácter público real de las universidades cosa que creo que hace un poco de falta unirnos como educadores populares como movimientos más barriales y territoriales con los movimientos estudiantiles y las organizaciones estudiantiles entonces quería aprovechar el lugar como pues para los compas de la PEDA también gracias yo quiero antes de que nuestro coordinador nos diga que sigue es aprovechar aquí me hacía recordar la profesora Piedad para comunicarles que el 18 y 19 de agosto hemos organizado la red de SEAL Colombia un encuentro precisamente que se va a llamar la educación popular frente a a la construcción de paz a la construcción de paz entonces precisamente la idea es que va a venir alguna persona de Centroamérica una persona del cono sur y se han seleccionado 10 experiencias significativas a nivel regional y también pues consecuencias con la educación popular va a haber toda media jornada son día y medio una primera jornada de la presentación de las experiencias una segunda de la formación de unas mesas de trabajo y discusión según los temas y finalmente los invitados internacionales y nacionales que más que una conferencia les hemos pedido es que puedan dialogar con lo que salga de los dos días anteriores entonces para que sepan que si les llega a sus correos esa invitación va a ser acá ya hemos ido ya nos hemos ido acostumbrando aquí al aula multipropósitos para llenar la educación popular entonces de una estamos solicitando formalmente ya después el permiso aprovechando la presencia del rector bueno a continuación vamos a dar tres palabras por cuestión de tiempo preguntas alguien que quiera aportar algo una experiencia más o menos tres minutos estamos algo corto de tiempo alguien va a tomar la palabra pregunta una pregunta una pregunta una pregunta una pregunta una pregunta ¿por qué? gracias bueno espero ser concreto nos convoca aquí el diálogo entre generaciones pero veo que faltan una o dos generaciones acá de hecho los niños están como que se hablan también ahí bueno mi pregunta pues va más hacia eso como cuál es el papel que ustedes creen que tiene la infancia dentro de los procesos de educación popular digamos más exactamente lo que plantea Freire más allá de la alfabetización de la dialogicidad que tiene que ver precisamente con los chicos con las chicas con nuestra infancia pues Freire dice que la educación es un acto creador y que más creador que más utópico que más soñador que un niño que una niña y es algo que me surge bastante la inquietud porque bueno dentro de mi ignorancia dentro de lo poco que llevo en procesos de educación popular es algo que he visto muy poco este trabajo de educación popular investigación acción participativa enfocado hacia la infancia entonces mi pregunta va hacia eso bueno buenas noches pues en primera medida agradecer el espacio bueno digamos que una de las características principales de la educación popular aparte digamos de su evidente compromiso político es esa mística digamos lo que hacían un poco las compañeras y como ese hacer de la educación popular un proyecto de vida digamos que un ejemplo de lo de lo que estoy diciendo es la profe Lola y digamos la trayectoria de la mayoría de los que están ahí presentes una de las cosas que quería que quería compartir y es un poco siguiendo lo que le decía la compañera es y también lo que decía el compañero es como ese reto de articular los diferentes procesos de educación popular digamos no sólo en el sentido de procesos educativos informales por decirlo así pre-ICFES populares pre-universitarios populares sino también digamos articular esos procesos que se dan también en los escenarios semiformales y formales digamos que también pueden tener un carácter y un compromiso político claro y digamos que se ve un poco más dificultado la articulación de ese tipo de procesos entonces es digamos como poner de manifiesto la necesidad de articular también esos procesos que no sólo se dan en la informalidad y digamos por decirlo así en la gratuidad sino también esos procesos de educación popular que se dan en las escuelas formales en los bachilleratos para adultos en las fundaciones o en GES que digamos que si bien su carácter organizativo no es netamente político si están llevando a cabo procesos que en lo pedagógico pueden tener digamos una incidencia de transformación Buenas tardes noches digamos que mi intervención más va como orientada a como un poco a los retos que tenemos como educadores populares digamos que si bien están al frente de nosotros personas que han digamos que han trabajado en esa trayectoria de la educación popular también creo que hace falta la presencia de procesos barriales digamos que de las periferias por ahí lo mencionaba la compañera que trabajó en Cazuca personalmente mi proceso es en Altos de Cazuca pero también veo acá muchas personas que están en procesos populares barriales y pienso que si vienen al interior de la ciudad de Bogotá se llevan muchos procesos a cabo en las periferias bogotanas también y en las periferias no solamente de Bogotá sino como tal de las ciudades principales y creo que en esos lugares la educación popular no es una opción es una obligación porque la educación popular muchas veces se ve o prácticamente y lo digo como una persona que ha trabajado en un contexto de violencia en el que la educación popular ha sido un enemigo para esas personas a las que no les interesa la concientización de la población pues pienso que si se piensa en una articulación futura tienen que tenerse en cuenta que la educación popular en muchos territorios principalmente en territorios mediados fuertemente por los grupos armados donde los grupos armados son esos digamos esos actores de autoridad que priman en estos territorios esos procesos deben ser digamos hemos quedados a un reconocimiento y a un apoyo porque como les digo la educación popular en estos lugares se hace obligatoria y muchas veces ni siquiera se puede trascender a articularse con otro tipo de pedagogías como la educación para la paz la pedagogía para la paz la pedagogía la memoria pues porque simplemente son procesos que van mucho más lentos que otros y son procesos mucho más complicados de mantener principalmente porque son procesos en lugares donde la pobreza es extrema procesos donde los educadores populares muchas veces no se aventuran a ir entonces yo digamos que vuelvo a la palabra que decía Lola Sendales cuando nos pusieron a hacer la colcha de tejidos y era como que los educadores populares tenemos que asumirnos desde un compromiso político que claramente se ve acá con una intencionalidad clara pero a la hora de hacer educación popular y de tomar la educación popular como una forma de vida es más difícil porque la educación popular es inclusive desreconocida en la academia y también es desreconocida digamos por muchas personas que pasan por ella entonces llega a volverse en un momento en algo que pasa por los profesores pero luego de que salen de la universidad pues sencillamente no se conoce en cuanto a los retos rápidamente pienso que hay varios el principal reto que le propongo a la universidad pedagógica soy de acá es el reto de arriesgarse es el reto de no perder la capacidad de indignarse pero sobre todo de aventurarse más allá de los procesos organizativos de la universidad claramente articulándolos pero trascendiendo de solamente la organización en la academia que muchas veces sesga los procesos cuando uno sale entonces aproveche el paso por la universidad para que le sirva también para seguir formándose a partir de una educación crítica también pienso que en cuanto a los procesos populares que estamos acá que confluimos tenemos que buscar con nuestro trabajo un reconocimiento de esos procesos de educación popular un reconocimiento desde la comunidad pero también un posicionamiento que dé protección que genere seguridad a esos procesos que ya existen y pues digamos que también tenemos que dejar de sectarizar la lucha frente a eso y pues ya muchas gracias todo bien hay otra pregunta hay otra o ya alguien más bueno la última no una pues tenía varias preguntas pero pues la voy a centrar a las compañeras del colectivo de educación popular siembra perteneciente a la coordinadora Emiliana yo creo que hemos avanzado muchísimo en el proceso en la reflexión política de nuestro quehacer creo que hemos sido insistentes en eso sin embargo y desde mi formación también como educadora específicamente como licenciada en lengua castellana me he confrontado con las limitaciones metodológicas de mi quehacer yo siento que también un arraigo al pensamiento y a la propuesta de Freire que tiene una vigencia por supuesto sobre todo en su perspectiva política pero siento que un arraigo nos ha limitado también a proponer desde una perspectiva pedagógica y yo siento que hace falta todavía una sistematización y un proceso de reflexión frente a lo pedagógico y como incorporamos todo lo que tiene que ver con la educación popular con los planteamientos de la didáctica con los nuevos desarrollos de las mismas ciencias a partir de las cuales estamos haciendo nuestros procesos entonces cómo actualizar ese conocimiento y ya situando en ese contexto la pregunta de Emily es cuáles son los retos a los que nosotros nos estamos enfrentando y cuáles son las imposibilidades que nos han hecho también trascender un poquito en esa parte pedagógica y por qué a veces el centrarnos tanto en la perspectiva política y ética de nuestro compromiso como educadores relega esa parte pedagógica cómo enfrentar esa dicotomía que a veces se establece ahí y ya ¿me empiezo? ¿me empiezo? yo empezaría por esta última intervención y Freire dice mire nosotros somos sustantivamente educadores y adjetivamente políticos educación educación y lo popular haría referencia a lo político y él hace un llamado a ese elemento sustantivo de la educación es que es lo pedagógico que es lo propiamente educativo es la pedagogía la que nos permite hacer de los principios realidad entonces que la liberación que la transformación que la formación de la autonomía que la formación de la confianza si no hay una propuesta pedagógica consecuente se queda en discurso entonces hay que ligar el principio con lo pedagógico con lo didáctico lo metodológico en el caso de trabajo fuera de la escuela o en la escuela entonces yo creo que la propuesta pedagógica de la educación popular es el diálogo el diálogo cultural que ha venido el diálogo el diálogo el diálogo cultural entonces yo creo que habría que profundizar esto en los aspectos epistemológicos y metódicos porque la pedagogía es condición de eficacia no sólo en el aprendizaje y en la investigación y demás sino condición de eficacia política es un elemento que tenemos que profundizar mucho más si queremos también ser eficaces políticamente lo otro es que yo insistiría en volver al diálogo retomarlo y lo que decíamos hacer correr los límites que esa propuesta tenga enriquecerlo desde lo teórico y desde lo práctico y otra cosa que había una pregunta es lo de los niños yo he tenido mucha relación con una propuesta de educación primaria que se alimenta se nutre de la propuesta de Freire y de Freinet que es la ENEIP la Escuela Popular Claretiana ENEIP y allí es una educación para niños y lo que nos permitía digamos la inspiración en Freire era no sólo el derecho que los niños tienen de estos sectores a la educación sino cómo construir una pedagogía apropiada nosotros hicimos un material es profesor de lectura y escritura ¿verdad? y nos alimentamos de la propuesta de Freinet para hacer mucho más cálida más eficaz el trabajo entonces yo creo que la propuesta con los niños pasa por la calidad del trabajo pedagógico con los niños ¿verdad? es decir yo creo que Freire en su última parte sobre todo cuando él fue secretario de educación en Sao Pablo y tiene un libro sobre eso y le hicieron huelga y todos los rollos y sus últimos textos fueron para la educación oficial dice maestras y no tías por ejemplo o cartas a quien pretende enseñar o cartas a Cristina fueron directamente a los maestros para el ejercicio de la docencia entonces yo creo que releer eso puede ser muy importante esos textos que van directamente ligados a la escuela a la escolaridad a la escuela pública entonces la educación popular es una educación que se propone desde los intereses de los sectores populares para la transformación de la realidad en su conjunto porque algún momento se pensó que no es que la educación popular es para los pobres y es como para ser debajo de los árboles donde ya no hay más no es para retomarla y para impregnar con ella toda la educación desde la casa la educación de los padres la educación universitaria y demás y lo otro era no creo que por ahora dejo solo una referencia en lo de niños y jóvenes incluso estaban aquí presentes ya se fueron algunas personas que se formaron en educación popular e hicieron mucho trabajo con lo de niños trabajadores han formado un movimiento con personas de varios países de América Latina de Perú Argentina Colombia que se llama actoría infantil y juvenil y entonces la idea precisamente de reconocer y potenciar pues el carácter de actor social y político de los niños y entonces es a partir de trabajos no escolarizados pero es algo muy interesante que incluso por internet deben tener su página web al respecto sí lo otro es que lo mencionaba hasta en tu indirectamente lo de la sistematización o sea es importante en la medida en que la educación popular se ha ido convirtiendo en una corriente pedagógica latinoamericana pues esa corriente como la corriente de un río necesita alimentarse permanentemente y están de pronto eso así el nacimiento allá de la ciudad de Freire y todo eso o lo que otras generaciones hemos hecho de hacer algún aporte alguna reflexión pero siempre la educación popular da e invita a que quienes estén o estemos haciendo educación popular donde sea y con quien sea pues tengamos la posibilidad de recoger reflexionar y producir también un saber pedagógico sobre lo que hacemos entonces también una cosa a la que podemos en ese diálogo generacional aportar aquí los más viejitos es precisamente acompañar a que estos colectivos nuevos de educación popular pues también puedan sistematizar sus experiencias es clave eso lo otro finalmente es que en el contexto del movimiento pedagógico como si una de las corrientes no la más visible ni la más seguramente más nutrida fue pues esta presencia de educadores y educadores populares hoy se está intentando de nuevo en la medida en que el director de la revista educación y cultura el profesor Alfonso Tamayo pues es profesor acá muy vinculado pues obviamente pues con las dinámicas de FECODE entonces ya en varios números nos han pedido a personas que estamos en las pedagogías críticas en la educación popular artículos más orientados pues a los colegas docentes de primaria y secundaria y entonces también es otro esfuerzo el próximo número es precisamente sobre formación de pensamiento crítico varios educadores populares estamos escribiendo también tratando de hacer el diálogo con los maestros de primaria y secundaria Yo creo que hay yo diría que hay dos retos fundamentales uno es en relación y quiero unir ahí las dos preguntas las tres preguntas y es uno tiene que ver con cómo nos pensamos el mundo y estamos bajo un paradigma adultocéntrico entonces fundamentalmente seguimos pensándonos los escenarios de la vida y el ejercicio de la vida desde los adultos y en experiencias micro desde lo que plantea Lola en la educación en otras experiencias más barriales rurales y urbanas uno encuentra que cuando se da la posibilidad de romper esas barreras del mundo adultocéntrico y el otro elemento fundamental que yo veo es el elemento del tiempo entonces estamos en una lógica de construir las propuestas desde lo pedagógico bajo unos parámetros de tiempo y de efectividad y de eficacia y entonces todo tiene que ser para mañana y todo tiene que ser rápido y si nos pensamos el proceso pedagógico es un proceso que se necesita paulatinamente con tiempo para darnos pues la cabida a pensarlo justamente entonces yo creo que tanto el trabajo con niños como un poco lo que se mencionaba hace un rato de tejer lazos tiene que pasarse bajo dos premisas bajo la idea de pensar que hay otras formas de construir que no pasan solamente por lo adulto y en ese sentido no es solamente la infancia cuando mencionabas lo del vacío generacional es un vacío generacional porque tampoco nos pensamos la juventud o sea un poco cuando hacíamos la reflexión aquí la entrada de cada uno de nosotros a la educación popular fue en un proceso en un momento de la vida muy joven o sea estamos hablando de que es la juventud y es la infancia la posibilidad de incorporarnos al mundo de la educación popular pero también es la posibilidad de construir sujetos o sea uno ve hoy las dinámicas de que quienes estuvieron en ese boom de la democracia cuando entramos en la década de los 90 pues hoy son los sujetos que están asumiendo unos papeles importantes en la política entonces yo creo que hay un elemento y es como nos pensamos a otros actores que no sean solamente los adultos pero también como nos damos el tiempo de construir digamos bajo esa idea de co-construir para poder plantear unos elementos que nos permitan tejer lazos y tejer lazos creo yo hoy en varios escenarios tener tejer lazos entre la academia y la vida digamos del cotidiano la vida comunitaria si lo queremos llamar la vida rural la vida de los sectores populares pero también tejer lazos entre la academia y los procesos políticos sociales de formación que se están dando o sea creo que no solamente es el pensarlo desde un solo actor y desde un escenario sino como vamos tejiendo esos lazos y esas redes en acciones concretas puntuales no pensarnos solamente en los escenarios de la academia pensarnos en los escenarios por ejemplo de las prácticas profesionales estamos en la casa digamos de la formación de educadores entonces como nos pensamos ese escenario desde los escenarios de las ciencias sociales en las otras disciplinas también como nos pensamos una construcción con los otros pero también como nos damos los tiempos y las discusiones para romper con unas lógicas de producción económica pero también de producción académica y de construcción con los otros o sea creo que hay varias cosas que se tienen que unir para que ese conocimiento que se da y esas prácticas que se dan trasciendan escenarios y puedan tejer un poco la interlocución que ustedes plantean o la interlocución que desde la academia a veces intentamos hacer y la interlocución que los procesos sociales y los procesos comunitarios también le exigen a la academia Bueno ¿Quieren acompañar algo? Sí, yo pues quería sobre todo responder pues a la compañera del colectivo y decir que en efecto como lo dice Marisol de pronto nos metemos a veces en la particularidad de los procesos de pre-ICFES y pre-universitarios en un afán por lograr digamos que formar a los chicos en los contenidos que muchas veces la educación superior la educación secundaria no llegó a culminar y nosotros con esa apuesta de la entrada a la educación superior pública de pronto nos metemos en esa lógica un poco de eficiencia del tiempo de corramos y nos damos poco tiempo para las reflexiones que nos hacen falta para sistematizar y ver cuánto de ahí hemos alcanzado pero cuánto de ahí nos falta cuánto nos falta reformar nuestras prácticas cuánto nos falta formarnos en lo pedagógico claro también porque muchas no estamos formados desde lo pedagógico no hicimos licenciaturas ni nada de esto y digamos que es como un querer estar en todas partes un querer formarse en lo pedagógico un querer sistematizar un querer hacerle con los chicos al tiempo y llegar y lograr y alcanzar cosas con ellos que los niños lleguen a agosto y entren a las universidades públicas entonces son una cantidad de deseos al tiempo que yo sí creo que pues el cuestionamiento sí trae a decir a veces hay que sopesar los tiempos y decir bueno fortalezcámonos también como educadoras para que nuestra labor pues pedagógica siga siendo pues transformadora y que la hagamos pues también transformadora pues un poco para nosotros que crezcamos cada vez más en eso profesor Adolfo había pedido la palabra un momentito quiero agradecer este espacio felicitar todo el interés que suscita Freire y dar noticia de un hecho inesperado y es que la editorial de Poca Fe trajo hoy una caja de 56 libros y se agotó apenas media hora después de la presentación y hubo mucha gente preguntándolo entonces vamos a programar otro evento creo que podemos reunir a los colombianos excombatientes en Nicaragua hoy hubo incluso dos creo que podemos reunir a los colombianos que trabajaron luego en la cruzada nacional alfabetizadora de Fernando Cardenal y Freire y compartir esas experiencias de Nicaragua y pedirle a la editorial que nos traiga textos y sobre todo que nos mantenga el precio exclusivo que dio en el día de hoy vamos a hacer eso trataremos incluso de invitar a algún dirigente nicaragüense incluso ya el texto está en manos de algunos de ellos y entonces programaremos este evento y lo anunciaremos muchas gracias entonces ya para concluir sería importante tomar unas pequeñas conclusiones lo primero pues salió mucho la vigencia del pensamiento de Freinet aunque no esto muy implícito pero pues se puede despejar el tríptico del lenguaje el aspecto pues de la de la comunicación popular el trabajo popular en las zonas marginales la educación popular con un enfoque de género empezar a trabajar ese tipo de propuestas y dar más uso a la categoría de la indignación esa categoría que cada vez vamos perdiendo la dignidad indignarnos tomar la esperanza como un valor intrínseco de la humanidad a veces cuando en estos tiempos pues decían las compañeras los tiempos han cambiado los tiempos son muy diferentes pero aún así aferrarnos a esas esperanzas y a esos aspectos utópicos de los que podemos recrear reinventar espacios nosotros como estudiantes para poder reflexionar sobre nuestra propia práctica y poder investigar de esa manera también el aspecto pues que digamos dimensión educativa ha aportado desde la investigación como un aspecto importante para la construcción de educación quería recalcar esos aspectos gracias también como en los afiches de invitación se hablaba del video de FALS entonces en compensación rodamos la hojita con una primera transcripción de esa charla que hizo FALS hace exactamente 12 años acá en la universidad y el video como oficial de la pedagógica sobre FALS se llama ustedes si meten a YouTube escriben Orlando FALS Borda y la IAP entonces los invitamos y las invitamos a que lo vean y entonces para seguir aumentando el los es el video más visto aquí de la pedagogia ya iban entre 31 mil no sé cuántos entonces muchísimas gracias gracias por la presencia el acompañamiento a este acto conmemorativo las chicas y chicos que hicieron la mística inicial han colocado la colcha de retazos con las palabras claves allá entonces para que antes de salir miremos ahí qué salió entonces gracias a todas y todos y hasta luego aplausos aplausos